Fuerte te ando, fuerte te ando. ¿Cómo andamos? Buenas, buenas, buenas. La esquina, los amigos y el fernet. Si escucho el Tunga, Tunga me dice... ¿Cómo anda, gente? ¿Todo bien? Aquí estamos, aquí estamos para arrancar esta jornada, para arrancar este día. Día jueves, ahí estamos en modo día de nublado, en Córdoba capital, en modo fresquito todavía. Está queriendo salir el sol, está queriendo arrancar el calor. No sé si se lo vamos a permitir, porque ya nos estamos acostumbrando a este día, a estos días así, como más frescos, más de disfrutar. ¿Más frescos? Sí, la verdad. ¿Cómo andás, Dorito? Buenas, ¿cómo andás, Day? Buen día, buen día. Buen día, buenas tardes, buenas noches. ¿Buenas noches? No, buenas noches todavía no. Ojalá. Ojalá yo sea la hora de dormir. Bueno, ¿cómo andamos? ¿Cómo te trata el jueves? Re bien, ¿a vos? Bien. Me desperté medio con el pie izquierdo, pero lo cambiamos. No, ¿qué te pasó? Y el clima, muchas cosas pasaron y bueno. O sea, ¿pero te pasó algo puntual? No sé para que me lo cuentes, ¿pero te había pasado algo puntual? ¿O es el día que te levantas como de mal humor de por sí? No, no, me pasó algo, apenas me levanté y fue como, bueno, a cambiar el chip porque si no el día... No, cámbiame el chip, por favor, Oriana. Cámbiame que es jueves, cámbiame que estamos cerca ya del fin de semana. Así que estamos ahí todos. Hoy vamos a escuchar mucha música. Acá vamos a estar escuchando, ya se vienen, los artistas más escuchados de Spotify. A full todo el mundo con el rap. Sí, es que 30 de noviembre, 29, 30 de noviembre, fines de noviembre, ya estamos en época, estamos ahí de empezar a hacer los balances. Y Spotify ya hizo sus propios balances, nos dijo cuáles son las canciones, cuáles son los artistas más escuchados en Argentina en el 2023. Así que vamos a estar con eso en un rato. Pero antes, vamos a abrir el mensajero 35173-23913 para que se comuniquen con nosotros y nos cuenten cómo andan, porque hoy es el día del mate. Hoy es el día del mate, ¿por qué es el día del mate? ¿Por qué es el día del mate? Mirá, vos sabés que cuando arrancó este programa tomábamos un par de mates y en un momento como que se diluyó eso. Me parece que deberíamos volver al mate. ¿Cuándo tomábamos mate? Yo arranqué trayendo el mate, pero después me dio fiaca traer todos los días del mate. Yo nunca vi un mate en esta esta hora. ¿Sabés traer un mate para que quede acá? Te compara en mi casa. Ah, claro. ¿Sabés traer un mate? ¿Sos de tomar mucho mate? ¿Te gusta entonces? Soy de tomar muchísimo mate. Tomo todo el día mate. Sí. A la mañana no puedo salir de mi casa sin tomarme por lo menos dos mates. Me encanta, me gusta. Y es como que me activa y como que lo siento también como compañía y está buenísimo el mate para la ansiedad. Entonces, ¿viste? Como que vos tenés ganas de comer, te clavás un matecito, papás ahí. Esta es buena, sí, sí, sí. Es linda. Bueno, hoy es el día nacional del mate. Se celebra cada 30 de noviembre desde el año 2014. Una ley que puso el Congreso de la Nación. La idea es promover el reconocimiento permanente de las costumbres argentinas. Y es en homenaje al caudillo Guacurari y Artigas, más conocido como Andresito, que nació este día en 1778. Se ve que tomaba mucho mate. Yo no sé por qué tiene que ver este caudillo. Le gustaba el mate. No, tenía un rol ahí fundamental en la producción y la comercialización de la yerba mate. Así que, bueno, dijeron, ¿qué día ponemos? El día del mate. Para mí el día del mate igual es todos los días. Todos los días porque le haces honor todos los días. Y le hacemos honor todos, todos, todos los días. ¿Y cómo toma el mate los oyentes? Mate dulce, mate amargo. Le ponen cositas. Cositas agregadas. Viste que hay gente que lo toma con miel. Con miel, sí. Con yuyitos también le ponen. No, yo no tomo mate, por ejemplo, entonces no sé, pero sé que está toda la yerba que le ponen. Ah, ¿no tomás mate? Con coco. También con coco lo hacen. El mate con coco. Mirá, esas son cosas modernas, son cosas raras. Lo veo mucho en TikTok. No vi a nadie hacerlo cerca mío, pero la de miel sí, por ejemplo. Mate con coco, pero es un mate de, o sea, en vez de yerba, coco. No, todo normal, pero la realidad es las escamas de coco. Te compras en la dietética. Yo tengo una amiga que lo toma todo con coco. ¿Todo con coco? Sí, mucho coco. Pero eso no es un mate, decirle. Eso no es un mate. Es una coca. Es otra cosa. Chicos, mate es mate. Mate con yerba mate, no vengan con cosas raras. ¿A vos te gusta dulce o amargo? A mí me gusta amargo. Amargo. Y viste, cuando arrancas a tomar mate, al principio, que no tenés el paladar acostumbrado, uno toma así el mate dulce durante unos años cuando es chico, pero después creces y te das cuenta que el sabor de la vida, el sabor del mate, que la vida es amarga. No, no. Y hay que aceptarla. No, no. Que en realidad si le pones azúcar, dejas de sentir el sabor al yerba mate, ¿viste? Claro, sí. Te queda después ni hablar si lo tomás con el dulcorante. Te queda ahí, ¿viste? Un sabor metálico en la boca. Es el mate mate. El mate es amargo. Pero bueno, cada uno ahí con sus gustos. Yo banco el mate dulce. Banca del mate dulce. Pero bueno, repito, yo no tomo mate, así que, bueno. No soy mucho parámetro, no soy mucho parámetro, la verdad. Entonces, no les. Bueno, la gente nos está escuchando desde todos lados. Estamos en vivo a través del canal de YouTube de Cuarteteando. Ahí nos pueden ver, pueden chusmear un poco los videoclips de las canciones que están sonando. También estamos a través de las distintas repetidoras. 91.3, por la 91.3 salimos en Córdoba Capital, Gran Córdoba, Sierras Chicas, Jesús María, Colonia Carolla, La Granja y Deán Funes. 90.1 en Altagracia y 96.1 en Villa María. También estamos en vivo en duples con la 97.5, con más radio. Así que saludamos a toda la gente que viene desde la mañana, junto con Mauri y ahí todo el equipo con las chicas. Y bueno, comuníquense con nosotros al 351-7323-913, porque esta es la siesta de Cuarteteando. Hoy me he estado imaginando cómo sería, qué pasaría si estuvieses a mi lado. Cuánto te querría, sé que duraría, ¿Por qué tengo tanto, tanto pa' darte, pa' entregarte? ¿Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, a tus ojos en niña y solo quererte? Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte. Pienso y busco la manera de que te fijes, de que me veas, pero tus pasitos, niña, no me dejan huellas, parece que vuelan con las alas de un ángel prohibido, malherido. ¿Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, a tus ojos en niña y solo quererte? Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Tú la flota prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, a tus ojos en niña y solo quererte? Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte. ¿Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, a tus ojos en niña y solo quererte? Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Tú la flota prohibida y yo la serpiente que quiere morderte. ¿Y qué hacer para verte, pa' tener tu carita, a tus ojos en niña y solo quererte? Para sentir tu cuerpo y dejarlo por siempre grabado en mi mente. Hoy mis ojos de nuevo se entienden el deseo de volver a verte. ¡Eso! ¡Y qué, y qué, y qué locura! Cristian y Dai. Dai y Cristian. En el mediodía de más radio. En el mediodía de más radio y cuarteteando más. Quédate acá. Quédate acá. Nos vemos. Miranos. Nos escuchamos. Escuchanos. Participá. Somos cuarteteando más y más radio. La mejor opción siempre. Siempre. ¡Ja! Si quieres bota mis cuadernos, si quieres borra hasta mi número del celular, si quieres prende con mis cartas una fogata a ver si logras calentar lo que no pude con mis besos y los abrazos que nunca te supe dar pasamos de decirte amor a no poder decirnos sola cómo estás tú y yo pasamos de ser todo a nada de comernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara diríamos de boca a boca los labios no querían soltarse y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. Llévate el tapete, llévate mi vida que agarraste de juguete, llévate ese par de anillos que nos comprometen y aunque no quiera perderte te diría vente. Llévate el tapete, llévate el tapete, llévate el tapete, llévate ese par de comernos con la mirada y ahora estamos frente a frente y ni siquiera puedes mirarme a la cara. Hidríamos de boca a boca, los labios no querían soltarse y ahora aquí en el mismo cuarto no podemos respirar el mismo aire. ¡Suscríbete al canal! 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 mate? ¿Te gusta tomar mate solo o tomas mate acompañado? ¿Qué momento del día es el mejor para tomar un mate? Ayer escuchaba un podcast, que yo te lo voy a pasar porque hay algo de lo que habíamos estado charlando ayer, pero entre algunas cosas hablaban sobre descansar bien y la chica esta decía que ella solamente tomaba mate hasta las 12 del mediodía porque después te puede repercutir en el sueño de la noche. Exactamente, como el café. Sí, esto no es data chequeada, digamos, por mí. No, no, pero lo dicen en muchos lados. Sí, que hay que tomar mate temprano, que no tenés que tomar tan cerca de la noche porque el mate es como el café, que es como... La mateína, no sé cuál es la... Algo así se llama. ¿Mateína? Sí, sí, algo así, chicos, yo les digo. Bueno, como que tiene componentes, digamos, que son estimulantes, entonces por ahí se puede complicar para tener sueño a la noche, para poder descansar bien. En mi caso no, a mí me gusta tomar... Es cierto, no tomo mate a la noche, no voy a tomar un mate antes de dormir, pero me gusta tomar por la tarde también. No siento que me repercuta en el sueño. Si no duermo es por otras cosas, puede ser. Pero bueno, ¿qué significa el mate en tu vida? El mate es una compañía, el mate es una forma de unirnos dentro de un grupo, algo para compartir. Es para compartir. Te hace romper el hielo también en muchos lugares. En pandemia pasó algo con el mate, que es que no lo podíamos compartir. No se recomendaba compartir el mate. Cada uno tenía su propio mate. Aburrido, se pierde la costumbre. Y sí, imagínate si utilizábamos barbijo para no intercambiar gérmenes, para que no se transmite el virus del COVID. Imagínate si compartíamos un mate. Entonces, en ese momento lo que pasó era que cada uno empezó en los trabajos. Por ejemplo, yo en mi trabajo ahí en la redacción del 12, que siempre compartíamos el mate entre todos, lo dejamos de compartir, y cada uno empezó a llevar su propio mate. Ahora, esa costumbre sigue estando. O sea, después ya no hay pandemia, ya no hay peligro del COVID. La llevabas por costumbre, ¿no? Porque lo tenés que hacer y lo podés ir compartiendo. Compartimos, pero compartimos de a dos, por ejemplo. Claro, sí, sí, sí. Como que nos costó volver a compartir el mate. Sí, sí, totalmente. Nos costó mucho volver a las costumbres de antes, que era como baba con todos ahí. Sí, bueno, contanos entonces cuál es tu costumbre y qué significa el mate en tu vida. Bueno, chicos, tengo lo mejor de Spotify en 2023. Lo mejor de Spotify en 2023. Sí, llegaron las mediciones de Spotify, que todos los años lo hacen en el mes de noviembre, a fines de noviembre, esta especie de balance, donde nos dice cuáles son los artistas más escuchados en Argentina. Y por supuesto que el cuarteto está ahí presente. En este año, en donde el cuarteto explotó, diría el año pasado, y este fundamentalmente donde se termina de consolidar así a nivel nacional, que todo el mundo escuchó. O mejor dicho, hubo un nuevo boom del cuarteto, porque ya hubo otro boom. Sí, más nacional. Y también me atrevería a decir alrededores en Latinoamérica, porque el cuarteto se escucha mucho en Uruguay, se escucha mucho en Bolivia, también en Chile, en distintos países, limítrofes sobre todo. Bueno, ¿qué pasa con el cuarteto y lo más escuchado de Spotify? Tenemos. Vamos del puesto 10 al puesto número 1. Y ya después te voy a contar cuáles son las canciones más escuchadas. Pero primero vamos... Sí, los artistas. Acá nos alejamos un poquito del cuarteto, porque hay un solo artista que está presente en este top 10. En el puesto número 10 está ella, la reina. La reina, que integra lo más escuchado de Spotify en Argentina en el 2003. En el 2023. 2003. Estamos un poquito para atrás. Estamos bien hoy. Y es Dini. Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Que pido, tiro la flecha y cago. Que le paso. Porque ahora estoy sola en mi soledad. Amor que se viene, amor que se va. No me pidas tiempo que eso no va. Te pides y pides y no hagas nada. Si pa' olvidarte no me alcanza el alcohol. No hay botella que aguante a borrar este dolor. Yo sí quiero una chance pa' vivir sin tu amor. Pero esta tuya es tan grande va de mal en peor. Que nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Que pido, tiro la flecha y acabó. Que le paso. Que nos pasó. Que cuando estábamos bien se complicó. Que no queríamos tanto y ahora no. Que pido, tiro la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué falló? Si yo te extraño, te extraño por la noche. La noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. Si yo te extraño, te extraño por la noche. La noche me hace daño. Yo todavía te extraño. Dicen que un clavo siempre saca otro clavo. Pero este amor, el clavo es difícil de olvidar. ¿Qué nos pasó? Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Que pido, tiro la flecha y acabó. ¿Qué le pasó? Que nos pasó. Dini, esto es él en el puesto número 10 de lo mejor de Spotify en el año 2023. Lo más escuchado en Argentina. Y en el puesto número 9, con solo 24 años. Él se llama Brian Joel Martignone, pero claro, nadie lo conoce así. Se consolidó como una de las nuevas caras de la escena argentina. Comenzó trabajando como albañil, peluquero y heladero. En tres años logró dominar los rankings de todas las plataformas. Colaboró con artistas como Tino Stoessel, como la Joaquí. Y con también algunas figuras internacionales. Estamos hablando de BM en este puesto número 9 de lo más escuchado de Spotify. Y con la CINTA, que me había yo decía que eras mía. La cosa que prometías. Dime, ¿dónde están? No creo en tu amor. Déjate vacía la habitación. Yo no olvido lo que causaste, vos te marchaste, conmigo la pelota manchaste, que bien que actuaste, cuando conmigo jugaste, pero que loca es la vida, ahora sos bola arrepentida, pero yo ya no vuelvo a caer, otra vez en tus pies, ni en todos tus engaños, porque haces daño mujer. Yo ya no vuelvo a caer, otra vez en tus pies, ni en todos tus engaños, porque haces daño, no puedo entender, lo que vi ayer, en que te fallé, pa' que me pagues así, si todo te di, no quieras volver. Puesto número 9, lo más escuchado de Spotify en Argentina, BME, y en el puesto número 8, sí, ahí aparecen ellos, que fueron los grandes protagonistas cordobeses de la escena musical en el año 2023. La rompieron, lo vienen haciendo desde el año 2020, y desde ahí todos fueron éxitos, todas fueron pegadas. A comienzo de año realizaron un Vélez, primera vez del cuarteto en los estadios, estamos hablando de La Conga, que está en el puesto número 8. Que me engañabas, que hablabas mentiras, dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño, y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar conmigo, siendo una guerra. Ay, no ves cuando me hiere tu traición, yo que soñaba con hacerte solo mía, y por tu error me lastimaste el corazón, si lo engañaste a él, a mí lo mismo me haría. Ay, qué lástima me da, aún corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. La Conga, así, con el hielo era. La Conga, así, con la Conga, así, con la Conga. Soy en la Conga con Eddie Herrera, que hacen esta versión de Tú eres ajena, que se estrenó la semana pasada. De paso, les recomiendo que entren al canal de YouTube de Cuarteteando, y... ...reciente, porque ayer subimos una reacción a este video, lo hicimos con Marianita Sanz. Sí, el adelanto que dimos. Sí, el adelanto, ya lo vamos a dar en un rato, no nos salió ayer al final. ¿Qué problema estás escuchando, Ariana? En un rato te voy a contar un poco más acerca de este tema y lo que se viene para la pantalla del 12. Bueno, escuchamos a la Conga recién en el puesto número 8 de lo más escuchado de Spotify en Argentina en el año 2023, que además la Conga está en el puesto número 6, avanza unos puestos cuando hablamos de artistas argentinos. Entre los artistas que son argentinos más escuchados en Argentina, la Conga está en el puesto número 6. Y ahora escuchamos a Visa Rap, que está en el puesto número 7, en este caso esta session que hizo junto a Quevedo, que la rompió este año, y bueno, grabo con Shakira, con muchísimos más en el puesto número 7, lo más escuchado de Spotify y Visa Rap. Toda la noche y nos dormimos a las 10, ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. Dime, beba, fecha y hora y te paso a buscar, yo le llego a donde los demás, tú sabes que no le llegan. Rido de botella de champán, de las copas al blindar, pero solo escucho como late. Mi corazón cuando ve ese cuerpo el caparate, el traje combina con la Mercedes Granate, no hay otra forma que ellos traten. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Dale, guacha suelta, vente pa' Canarias, sin el equipaje, sin viaje de vuelta, o la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa, el sábado te teo, el domingo misa, estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con Visa y B. Salir a las amigas del party, ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en una, empezamos la una, y con las notas rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez, ando rezándola yo pa' repetirlo otra vez. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, que ya no quiero nada que no sea contigo. Quédate, que las noches sin ti duelen, tengo en la mente la posa y todos los gemidos, decimos que ya no quiero nada que no sea contigo. Suena Visa Rap con Quevedo, lo más escuchado de Spotify, este artista, este productor que cambió la escena musical, no solamente de Argentina, sino de todo el mundo, porque Visa Rap es un éxito en todo el mundo, y en este caso integra este puesto número 7 de lo más escuchado en Spotify. Pasamos al puesto número 6, y ahí la tenemos a ella, a esta entrerriana que tiene 27 años, estamos hablando de Emilia Mernes, en el puesto número 6, lo más escuchado de Spotify en este año. ¿Qué más puedo hacer si no salís de mi cabeza? Te estoy mirando cuando ella te besa, te toco en secreto bajo la mesa. Yo tengo un show pa' darte en privado, si a vos te interesa, yo quiero otra noche, de esas, nos desarmamos pieza por pieza, como termina gracias si empieza. Yo tengo un show pa' darte en privado, si a vos te interesa, yeah. Empezamos por el pole, danse este show, estaba sola, con la cámara prendida, nos sentimos como porn, soy tu fan, por bombeado, no hay fans, pa' que todos puedan ver, lo rico que me comes, nuestra pose en 4K, en tu PMW, vamos al centro de atrás, nos ponemos triple, nos fugamos GTA, cinco estrellas y al hotel, en la suite presidencial, y nos metemos a escucharla, Emilia Mernes, que está en el puesto número 6. Ahora acá aparece el primer artista que no es argentino. Muy bien, voy a destacar esto, muy bien los argentinos escuchando música producida acá, de los 10 artistas más escuchados en Argentina, 8 son de acá, así que la industria nacional ahí, bien arriba la industria nacional musical, y en el puesto número 5 está el colombiano Fade. Sigo esperándote, así, pensándote, marica no sé a quién estoy mintiéndole, que tú no estés, estas, se pasan tirándome, y yo pichándoles, los bandos me dicen que yo ya no estoy bien, tu recuerdo sigue persiguiéndome. La noche es que voy a la disco a perrear, yo te pienso y ni sé, mami, ¿tú dónde estás? Borracho, te texteé, no vas a contestar, no me olvido de ti, ni de tu forma de chingar. Chao, baby, pero no te tengo, siempre te pienso, aprendo, me paso en alta, me paso jodiendo, por dentro llorando, y por fuera río. Como una sombra llevo tiempo más detrás de ti, navegando, pero sin tus labios carmesí, tratando de encontrarme a ti. Baby, tus amigas a mí me tienen bien ofendido, te tienen el corazón podrido, tirándome a mí que pa' un trío. Siempre te pienso, baby, siempre te escribo, con la esperanza de que no te han partido, baby. Una vez te amo, quiero verte una vez contigo, quiero perrear contigo, quiero beber, yeah. Y a lo ver, si te encuentro, se me va a notar, porque no soy buen actor, contigo es mejor, hacer el amor. Escuchamos a Fade en el puesto número 5 y en el puesto número 4 está otro argentino, que bajó dos puestos respecto al año pasado porque había salido en el puesto número 2 y igual viene liderando este ranking desde hace varios años como lo más escuchado en Argentina en Spotify. Puesto número 4, Duki. el barco, trafico y no soy narco, tengo a los míos hablando italiano, de lunes a viernes son locos me empate, tengo a mis haters diciéndome bata, modo Shinobili no es roca nata, que se joda el sistema de cata, esfuerzo se gana y a gusto se gasta, estábamos abajo y ahora estoy en alta, si no se corre en el duco la plata, me voy a poner más borracho que nunca, me fui pa' Givenchy me gasté la funda, le escribo una barra a mi abuela difunta, ángeles me lloran mientras que me apuntan, no sé estoy bloqueando que cambien de ruta, lo dio su cara, mi cuerpo disfruta, entro al estudio con calma absoluta, los míos lo escuchan, dicen que hijo de puta, que este funeral voy negro como Venom, con mi double cup soy adicto al veneno, soy 4x4, soy todoterreno, me dicen las bestias, para esto soy bueno, sé frontear pero no exagero, llega a 100, vine desde cero, dólares desde el extranjero, y sé que quieran ser raperos, más plata, más gato, más ropa, más pasto, más marca, más trato, nuevo deal, contrato, gano y lo reparto, en pedazo exacto, no se me hunde el barco, tráfico y no soy narco, me voy para Miami, me queda cabrón, me fui para España, me queda cabrón. Después del Duco, en el puesto número 4, nos vamos al top 3, donde está ella, que está en cuanto tiempo, hace menos de un mes, acá en Córdoba, la ídola de las adolescentes, las niñas, estamos hablando de la nena de Argentina, María Becerra. ¿Qué te pasa? Que te veo muy tenso, pégate si te quieres soltar, el remedio que tengo tan va a doler pero te va a gustar la calentura, ven agárrate de mi cintura, un poquito de fiebre así sudar, a veces sudar, 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 sudar. Me dice, uh la la, que voy a comerte, baby, uh la la, que estás muy fuerte. Entramos a la disco en demonio, aunque lo aprendemos, nunca hago fila, VIP, ya no conocemos, me invito a que viste un po cortex verde, parece a veneno. Digo no p y caramelo. Tengo como diga hasta que se prenden fuego y no se para, no a un toque aquí ni la shareholders dicen nomatos de dispara. Lo make ofemeción que tenemos está la para, y como Fergie shut up. Estoy estaba sentado, desde un beso, lo dejé plantado. some人, lo dejé plantado, obéi creíste que en esto queельзя ser es Me dice que voy a comerte baby Ulala que está muy bien Me dice que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga y flow Tu boom boom mami mami Me da la becerra una sugar mami Me dice que se rompa un dembow Que con lo que sobra es nalga Buena María Becerra en el Cuchado en Spotify Y en Argentina Y ahora nos vamos al puesto número 2 Se va poniendo lindo, se va poniendo picante esto Porque en el puesto número 2 Está el, el astro del reggaetón El puertorriqueño Que a nivel mundial Estamos hablando de Argentina A nivel mundial durante 3 años 2020 Y 2022 Estuvo liderando el ranking 3 años siendo lo más escuchado En el mundo en Spotify En Argentina Este año está en el puesto número 2 Y estamos hablando de él De Bad Bunny Si yo fuera tu gato Subieron las fotos los viernes Pa' que tú el mundo Vea lo rica que tú estás Contigo tengo que apretar Y en la Yo suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo Lo bonito Y subo un selfie Pa' que vean lo rica que tú estás Que tú estás Las otras tienen que apretar En la calle Ando suelto Pero por ti me quito Si tú me lo pides Yo me porto bonito Tú no eres bebecita Tú eres bebezota Friquita una masa Te nota Le gustan los tríos Cuando está en la nota Si el novio no sirve De una lo bota Ay, wow Mami Dime dónde debe resumir Sé que te dejo Te asumir Y de una de pecho Me es un bebé Si quieres te hago un bebé Te traigo la plan B Mami, qué rica tú te vas Pa' los dos mil Escuchas RBD Y ahora quieres perreo Toda la noche en la pared Te hecha si no se bebe Mami, tú eres élite No te me límites Déjame hacerte lo que me diste Le viste Dale, dale, escondite No te me arique Que aquí no va a poder llegar los satélites Mami, sube algo Dame contenido Ese culo sube lo más seguido Me paso jangueando A ver si coincido Ey Y por fin estoy contigo Mami, nuestra bellaquera Nunca la olvido Ninguna como tú A mí me ha complacido Tú crees que a todas Siempre les digo lo mismo Quiere chingar Pero no quiere na' fijo Ey Pero en confiesa me confiesa Dice que nadie le interesa Pero cuando sale se pone traviesa Pa' que todo el mundo vea La rica Que tú andas Que tú andas Y después de Bad Bunny En el puesto número uno Volvemos acá a la Argentina Porque está él El fenómeno de la cumbia En este año Surgió de las redes sociales Y hoy Es el artista Más importante Creo A nivel nacional Estamos hablando De qué personajes Integra El puesto número uno De lo más escuchado En Argentina En Spotify Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y al despertarme Tu abrigo Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y es que la vida se me pasa Con una sonrisa Con cada beso Tu mirada Siempre me acaricia Ese dolor tan dulce De tu piel Que me hipnotiza Y son las curvas De tu cuerpo De las que me vician Como aquel niño Que transmite Con su mente limpia Soño que tengo Entre mis brazos Y ya soy feliz ¿Cómo explicar Lo que yo siento Junto a ti Contigo quiero Compartir mi vida Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y al despertarme Tu abrigo Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y al despertarme Tu abrigo Si me despierto Y no te tengo Me doy el aliento Me muero por ti Y en el desierto Se para el viento A mi no me importa Porque estoy junto a ti Es lo que siento Yo nunca miento Y en tu velero Yo quiero partir Es imposible Describir lo que yo siento Junto a ti Por compartir mi vida Me gusta ver Me gusta ver la vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y al despertarme Tu abrigo Me gusta ver La vida pasar Me gusta verla contigo Quisiera ser Tu vasón Al caminar Y al despertarme Tu abrigo Cristian y David Bye Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción siempre Siempre Hoy me despierto Con el aire Hoy me echa pedazos Hoy me despierto Sin querer Decir adiós Quédate despacio Para no sentir Tus pasos Quédate en silencio Para no escuchar Tu voz No te niego Que siento miedo A enfrentar Quédate en silencio Sin ti Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé Que te vas Pero entiendo Que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Y aunque no vuelvas más Tancarte de mis brazos Tancarte de mis brazos Ya no podría soportar Tanto dolor No te niego Que siento miedo De enfrentarme De enfrentarme a la vida Prometo no olvidarme de ti Prometo no olvidarme de ti Sé que te está faltando el aire Y en minutos te me das Sé que es tu último suspiro Ya que mañana Ya que mañana no estarás Y ahora que te vas Y ahora que te vas Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelvas más Prometo no olvidarme de ti ¿Cómo olvidarme de ti? Cristian y Dai Dai y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción siempre Siempre Preguntas ¿Cómo hemos llegado A esta situación? De odiarnos Y de avasallarnos Con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas ¿Por qué? ¿Por qué? Incrédulos Ante el abismo Que nos parta en dos Afanas toda la indulgencia Nunca das un show ¿Por qué? 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 Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta Cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón Por no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Si vuelves a preguntar ¿Sabes? Tú responderé con mi verdad Culpable de decir ya basta Cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón Por no tener la solución Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Culpable de quererte tanto que olvidé mi voz Cuarteteamos y algo más Cuarteteando más Tengo ganas de besarte También abrazarte y acariciarte Mirarte a la cara Decir que te amo Y que me haces falta Y cuando pasan los días, semanas Y también los meses Repito mil veces Porque no te tengo Porque ya no puedo Vivir sin tu amor Voy a romper el muro que nos separa Para poder estar con vos Si sos la única que me ampara La que cautiva mi corazón Voy a romper el muro que nos separa Y no me importa si nos rechazan Si para mí vos sos la más bella La más hermosa entre las estrellas Esas que por mi ventana yo veo pasar y pasar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Y dale fuerzas a mis pasos Que por mi barrio quiero caminar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Déjame soñar que puedo escapar Y volver a empezar Voy a romper el muro que nos separa Y no me importa si nos rechazan Y no me importa si nos rechazan Si para mí vos sos la más bella La más hermosa entre las estrellas Esas que por mi ventana yo veo pasar y pasar Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Y dale fuerzas a mis pasos Que por mi barrio quiero caminar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Libertad Déjame soñar que puedo escapar Y volver a empezar Quiero volver a empezar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Libertad Y dale fuerzas a mis pasos Que por mi barrio quiero caminar Vuelve, vuelve, vuelve Libertad Déjame soñar que puedo escapar Y volver a empezar Quiero volver a empezar Cristian y Dai Dai y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando mal Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción siempre Siempre Y cierro los ojos Si te ganas las ganas 13.09 en todo el país Seguimos acá en la siesta De Cuarteteando más Ahí escuchábamos recién El muro de la monada Y le tuvimos que meter Mucho cuarteto Porque veníamos ahí Hacía falta Hacía falta Hacía falta No perder el foco No perder que somos Cuarteteando más Claro Para eso estábamos Para todos ustedes Y bueno Antes escuchábamos Lo mejor Cuarteteando más Claro Eso Cuarteteando más Cuarteteando más Igualita Cuarteteando más Cuarteteando más Me gustaría grabar Artísticas alguna vez ¿Te gustaría grabar Artísticas? Viste que como que Jodés ahí con eso Como que tenés un poquito Más de licencias Con la voz Cuarteteando más Ay no No me sale ¿Qué haces? ¿Qué haces? La cara de arriba Cuarteteando más No basta Basta porque me da ganas De seguir diciéndolo Te llamamos Para grabar un par ¿Querés? Dale Cualquier cosa Te estamos avisando Dale Bueno 23 grados 8 En este momento El cielo está nublado En la ciudad de Córdoba No volvieron Nos están atacando De vuelta las moscas Volvieron las malditas Oriana Igual no lo digas En voz alta Porque la otra vez Dijimos que teníamos moscas Y vino Brenda Pener Con ahí Un mata de cucarachos Que venga Que venga No chicos Yo salí intoxicada De acá no podía respirar Pero no había más moscas Terminamos todos mareados Sí Terminamos todos ahí Pero no había más moscas Chicos No Bueno Pero la pasamos mal La pasamos mal No Bueno viste igual Que con esta humedad Se llena de moscas Se llena de bichos Hay que tener un zapito De mascota Estaría bueno Sí Estaría bueno No sé si a la productora Le va a gustar mucho Yo le voy a presentar A unos chicos a Mica Para que salgamos Este fin de Sí porfa No no chico No empiecen a pelear No empiecen a pelear 23 grados 8 En la ciudad de Córdoba 64% La humedad Actualizamos los datos Del tiempo Cuando Es la hora 13 11 minutos En un ratito Tenemos invitado Invitadas Hoy tenemos invitado Un invitado de las redes De la tercera silla del día Sí La tercera silla del día Ya no sabemos si es segunda Si es tercera o si es cuarta Capacá que primera Capacá que primera Vamos a tener un invitado de las redes Que es recontra mil viral Yo te diría que es el dueño de las redes en Córdoba En Córdoba para mí es el uno No lo conozco No lo conozco personalmente Nos vamos a conocer ahora Y bueno vamos a estar charlando un poco de todo De lo que hace en las redes Muy piola Y de todo en general Digamos Porque le llegan muchos videos Y tiene muchos proyectos Desde una ¿Cómo va a ser desde una página de Instagram A crear todo lo que él hizo? Bueno Bueno Ya vamos a charlar con él Con este invitado Que vamos a tener En Cuarteteando Más En un ratito 351-7323-913 El mensajero de la radio Tengo acá mensajes que dicen Buenas, buenas, buenas ¿Cómo están todos? Aquí Gonzalo desde Tucumán Para pedir un temita Del Negro Videla Uy Ponete uno del negro Mira Pide Tú me quemas O bien Uno de Sebastián Tres minutos de amor Saludos a todos Haciendo el aguante todos los días Mira Te vamos a dar con el gusto Ahora vamos a poner Un tema para vos Che ¿Dónde van a salir? Ori Nos están agitando acá Dicen que ¿Dónde vamos a salir el fin de semana? Bueno Vemos Avisa Si tenés algo para proponer Avisanos Y aceptamos Estamos acá abiertos A ver Que vamos a hacer el fin de semana Para la gente que lo pedía Escuchamos uno El Negro Videla Y ya venimos Con el invitado del día Ropa en desorden Y tú Ya mujer habilitada Dos desayunos señor Habitación 911 No tema ausencia al llamar Solo el silencio responde Y es que estamos amándonos Y en la piel sepultando penas Y es que tú encierras tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas y me mimas Tú me quemas Y el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas En una cama de hotel Tú y yo el secreto en el alma Dos cuerpos muertos de sed Entre unas sábanas blancas Casi dos meses después Cuando ni tú Lo esperabas Te convencí de mi amor Casándonos de mañana Y seguimos amándonos En la piel sepultando penas Y es que tú encierras Tanto amor En tus venas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Y el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Tú me quemas Tú hierves en mi sangre Al mirarte nena Me vuelves loco Y no coordino mis ideas No sé lo que me pasa Y pierdo la cabeza En tus brazos Tú me quemas Tú me quemas Cuando me rozan tus rodillas Tú me quemas Cuando me abrazas Y me mimas Tú me quemas Y el agua de los mares Calmará esta hoguera Tú me quemas Cuarteteamos Y algo más Cuarteteando más Ay, quédeme de a poco Pero que no me dé cuenta Y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame y enfermame de poco a poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegues y hasta donde me has llevado Ignórame, ven y pierda la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda, desenfócame Tómame del pelo y repíteme mi nombre Llámame pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame, enfermame de poco a poco Cúrame, transformame en un loco poco a poco Amarrame Amarrame El loco amato con Eugenia Quevedo haciendo Amarrame Este temazo ahí para ir calentando la siesta de este jueves Mientras vamos encarando el fin de semana Lo que sonaba antes era el Negro Videla con Tú me quemas Ahí perdido, no perdido no, pedido por la gente Esta canción, bueno pueden programar su tema al 351-7323-913 Los leemos en el aire Y ahora venimos con el invitado del día La tercera silla que se suma a Cuarteteando Más Hace mucho que tenía ganas de tenerlo acá Hace mucho que tenía ganas de traerlo Que veníamos charlando Porque me encanta lo que hacen las redes Me encanta, lo sigo muchísimo Siempre comento sus videos porque me hace divertir mucho De hecho hace poco me subieron un video mío ¿Puede ser? Sí, hubo un video mío de una cobertura que hicimos en Cuarteteando Mirá, agarrate acá el micro Ponete los auris Bueno, está con nosotros Edi Frari ¿Edi Frari se pronuncia así? Edi Frari Edi Frari Bueno, él es la persona que está detrás de una de las cuentas más virales de Córdoba Que se llama Cordobeses Cordobeses con C ¿Cómo andas Edi? ¿Todo bien? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo andan ustedes? Bueno, bienvenido, bienvenido a Cuarteteando Más Muchas gracias Bueno, contame acerca de Cordobeses Esa cuenta que todos seguimos, que está buenísima Que no paran de meter ahí golazos Contame un poco cómo surge la idea ¿Hace cuánto que están? Humor puro, básicamente Yo arranqué en el 2019 Y nada, todo 2019, cuatro años Claro, antes de la pandemia Justo antes de la pandemia Empecé a subir videos Me acuerdo que en ese momento yo buscaba por todos lados No había videos de Córdoba Sino que los sacaba de Twitter Cosas así No había alguien que nucleara, digamos, todo Exactamente Y esa fue mi idea, digamos Formar como una comunidad Donde los cordobeses puedan encontrar videos de cordobeses Sí Entonces ahí empecé Empecé a subir, a publicar constantemente Y fueron muchos años de subir en el anonimato Porque yo ni siquiera, nunca me interesó mostrarme No, no mostras mucho la cara No, 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 no No buscaba eso, sinceramente Sí Porque creo que los famosos son los cordobeses Que hacen su humor Tienen sus chispas, sus chistes Entonces, nada Yo me enfocaba en eso En publicarlos a ellos Y bueno, con el paso del tiempo La vida me ha dado vuelta Que terminé en esto Terminé totalmente expuesto Haciendo un montón de cosas Movía, organizando hasta eventos Hacés fiestas, hacés todo Sí, sí, sí Tuve que abrirme a todo tipo de cosas Todo gracias a la página El alcance, la visibilidad Viste lo que son las redes hoy en día Es increíble El crecimiento que tienen O sea, pasa todo por ahí Sí, pasa todo por ahí ¿Y cuántos seguidores tenés ahora en este momento? Y ahora un millón y... No sé Un millón 50 mil Una cosa así Un millón Un millón de seguidores Impresionante Hace dos meses que llegué al millón Y nada, viste Para festejarlo Lo que quise hacer Era una colecta de juguetes Sí Por ahí muchos esperaban Que haga una fiesta Un festival Un sorteo No sé Algún premio así Y dije No, vamos a hacer algo Algo que la gente no se lo espere Una ayuda Aprovechar el alcance De todo lo que tiene la página Entonces Bueno, se me ocurrió eso Para terminar el año también De una manera Un año duro Un año complicado Para mucha gente ¿Y conseguiste muchos juguetes? Sí, sí Conseguimos mucho En la sucursal He ido a la escuela Fue en la escuela de Nuestra Señora de la Madre Que donde yo me agredece Y nos juntaron un montón de juguetes Los niños Ahí está el video Le hicimos llegar a Batman Al colegio Y no, no Fue muy increíble Ver la carita de los chicos Cuando lo vieron Y bueno Ahí no sé Nos dieron un montón de juguetes Pero una cantidad Después no nos alcanzaban Las manos Para llevarlos a todos Y bueno La verdad es que Esto es simplemente Lo hace de corazón Más que todo Está bien Bueno, te veo que viniste con el mate Hoy es el día del mate Escuché que hablaron de eso ¿Cómo tomas el mate, Dín? Yo lo tomo De cualquier forma ¿Cómo venga? Sí, sí, sí ¿Pero si lo preparas vos? Yo si lo preparo A veces lo hago amargo Pero la mayoría de las veces Lo hago dulce Con un poquitito de dulcorante Bueno Bueno, yo te lo acepto Yo tomo amargo ¿Cómo estás? ¿Cómo vengas? Te acepto un mate Cuando quieras Me comida Déjame que lo tante Dale Sí, no vas a venir A quedar mal No, acá tomamos el mate Como venga Como venga Lavado, viste Y cuando estás trabajando Ya te pones menos exigente El mate como venga Siempre es bienvenido De hecho, ahí estaba viendo En la cuenta Que hay un video Que subiste hace unos días Que tiene que ver con un mate También Sí, lo subí ayer justamente A mí me llegan muchos audios Virales Bueno, ahí está justo Escuchándose Ese audio es muy conocido Sí, buenas noches Usted es la vieja De Ah, despacito ¿Cómo se va la puta Que te parió? Corta Corta Ahí nomás Bueno, esos son audios virales De la página Tengo muchísimo De ese estilo Y ahora veo que han hecho Están haciendo Fabricaciones Sublimaciones Son, ¿no? Con mate Sí Y le ponen esa frase Que es una idea Que me encanta a mí La verdad Claro, es adaptar El lenguaje de las redes A objetos cotidianos Algo físico Que usamos diariamente Sí ¿Y cómo haces? ¿Cómo haces con la cantidad De videos que te deben llegar? ¿Tenés así como una cuenta? ¿Cuántos videos te llegan por día? ¿Va cambiando? ¿Los fines de semana Te llegan más? Va cambiando Sí, va cambiando Depende si yo publico Si yo aliento a la gente A que me mande videos Y si me explota Yo tengo un WhatsApp Es otro teléfono Que está en mi casa Fijo Sí Directamente para Cordobeses Otro teléfono El teléfono de Cordobeses Es ese Este es mío personal ¿Alguna vez lo tuviste En tu teléfono personal? ¿Y te quisiste matar? Sí, eso era Al principio Cuando arranqué Tenía todo en el teléfono mío Y era un quilombo Un despegillote Y me hablaban Mi mamá Me hablaban Imagínate Te hablaba a tu vieja Le contestaba Pasó mañana Y también que fue Como progresivamente Cada vez más Al principio No me mandaron Me empezaron mandando De dos o tres videos Y después Una cosa que ya Ahora entran Cien, doscientos ¿Por qué entran? Mensajes Sí De consultas Mensajes de propuestas Mensajes de Video Mensajes de audios Para que les compartan Imágenes Me mandan de todo Por el WhatsApp ¿Estás solo O tenés un equipo? Estoy solo ¿Solo? Sí ¿Una cuenta de un millón De seguidores solo? ¿Se puede? Se puede Se puede Totalmente Sí, sí, sí Le he tenido a mi hermano Muchas veces trabajando conmigo Pero bueno Él es profesional Y bueno Entonces tiene sus tiempos también Así que por ahí No he podido congeniar tanto Pero yo solo La verdad que He podido Aguantármela Está bien Bueno Ponete algunos videos Elegite así Algunos videos Que te cope Marian Después me vas a contar Cuáles son los videos Más virales Los que has tenido Así que han sido bombazos Que han sido un éxito Bueno Y me acuerdo Que hace un tiempo Te habían hackeado la cuenta ¿Puede ser? Uy, sí En el 2021 El famoso día típico De la nieve No ¿Cómo olvidarlo? Ahora te voy a hacer un mate Claro Fue el día de la nieve Que te habrán llegado 200.000 videos Ese día Ese día me mencionaban Me mencionaban muchísimo Pero me acuerdo Que era una cosa Que abría la bandeja De mensajes Sí Y era ¿Viste? Cuando no se termina De actualizar La cantidad de mensajes Que entraban Digo ¿Qué está pasando acá? Y está Todo el mundo Lo que pasa es que arranco Desde las 4 de la mañana Que yo ya empecé a publicar Y veía la cantidad De videos Que me estaban llegando Y dije No, increíble Y nada Eso fue muy gracioso Mirá Mirá este video Que estamos viendo ahí En el momento Para la gente Que nos está viendo En el canal de YouTube De Cuarteteando El amigo que me dio de plata Clavándose un azadazo Ahí en la obra Es buenísimo Ese video es buenísimo ¿Cómo se la rebuscan, no? Los cordoneses Sí, sí Hay otros que también Son de unos albañiles Que se hacen una milanesa En una pala Le ponen el aceite Ese se viraliza muchísimo Ese se viralizó mucho De hecho creo que hicieron Móvil en el noticiero también Terminaron haciendo Móvil en el noticiero Bueno Una milanesa en una pala Vos sabés que me pasa mucho eso Que subo videos De personajes de Córdoba Sí Y después los veo Que terminan haciéndoles notas En el noticiero ¿Viste? Porque trasciende demasiado Ya el personaje Que por ejemplo No sé Me acuerdo uno De Chico del Peaje De Buena Onda Que le fueron a hacer una nota Y hay muchos casos más Desde hace muchos años Que veo que Está buenísimo Me encanta eso Que trasciende a otro nivel El personaje viral ¿Puede ser que Córdoba Es como una fuente Inagotable de personajes? Inagotable Totalmente Ahí está Mirá Ahí está De la cultura De nuestra querida provincia Que es la mejor provincia Del país La verdad En un escapo Gracias Gracias cariño Que tengan buenas noches Que tengan buenas noches Que lo disfrutes Que lo disfrutes Loca Disfrutalo La vida es para eso ¿Viste? Te tira como una onda Toda la energía del mundo Lo amo Sí, gran personaje Ahí te mandé Ori el video Que subimos Que subieron hace un tiempo De cuartete ¿Este qué es? Este fue Si no me equivoco En Río Cuarto Se vende Una camión esta Modificado para mejor aerodinámica Y te ve al día Nah No sé cómo andaba No sé cómo andaba Así por la calle No siquiera Me decimos Creo que va sacando la cabeza Por medio por el costado O sea Es increíble Las cosas que hacen Increíble Bueno Yo calculo Que lo estaba llevando No sé A un mecánico Del momento Del momento del choque A otro lugar Mientras siga andando Lo van a usar Digamos Sí Y vi que también Hay unas cuentas Que se llama Tucumano ¿Esas fueron antes O después de la tuya? Creo que está Tucumano Santiagueños De la misma época Yo me hablo con esas cuentas Me hablo con todas las cuentas De memes Que ustedes verán En Instagram Me hablo Conozco a todos ¿Hay como un gremio así De memeros? Hay como una secta Sí, sí, sí Nos hemos formado En un grupo de Whatsapp Y de ahí nos compartimos Y nos ayudamos muchísimo Se fue con el centro A buscarle a entrar Era por currar Por currar Por currar Por favor Se la jugó Se la jugó Como con Fer Palacio Acá Tienes saludos que lo paguen Claro Bueno Saludos Los quiero mucho Me mata la coronita La coronita le da el toque ¿En qué monstruo te compartí? ¿Mukongo? Sí, sí Así me dicen Quería salir de la tele Un personaje que nos encontramos En la Creepy Halloween De esos varios La Creepy Halloween Es como fue Ese tipo de evento Los bailes de la mona También Increíble Increíble la cantidad De personajes Que te encontras Salen de abajo Las piedras La cantidad Javi Imagínate también Vídeos La tarjeta Esta noche aumenta El boleto Se va a 120 A las 12 de la noche Y que la carga ahora La carga mañana Es lo mismo Javi Siempre va a salir 120 Así le carga 500 pesos Ahora a la noche ¿Me entiendes? No es como los cospels Que vos lo compras Y te lo guardabas Claro Ahora es Así que es lo mismo Lo cargo del mercado pago ¿No? Porque aumenta a las 12, Fabi Si vos lo cargas ahora No te lo pueden cobrar 120 La tarjeta con plata No cargas con la cantidad de boletos Así, bueno Compro 10 viajes ¿Entendés? Vos cargas 500 pesos Mañana cuando viajes Te va a descontar 120 ¿Entendés? O sea, que la carga ahora La carga mañana Tiene lo mismo No entendí el chabón No entendí Él dice No, dale Dale que aumenten el boleto No, no Los audios me encantan Hay audios que me llegan Que me explotan de risa Es una cosa que También ahí está Se siente siempre La chispa esta Que tienen los cordobeses Para responder O por ahí Para, no sé Para inventar algo La verdad que tengo Muchos, muchos, muchos Miles de audios Muy buenos audios Muy, muy buenos audios Sí, sí, sí Sí Aprobadísimo el mate Súper dulce Mira Yo que no tomo Yo porque le gustan Le gustan los mates dulces Claro Por eso Yo lo No, yo Los puedo tomar amargos Dulce No tengo problema Por ahí prefiero Un poquito más dulce Pero Pero bueno No sé Voy cambiando Tiene un poquito Tiene un poquito de café ¿Puede ser? No ¿No? La yerba Capaz que tomaste un café antes Y te quedó el sábado La playa No sé qué sentí en la yerba Tiene un gustito de algo Sí, sí, sí Pero no sé qué es Algo tiene Algo tiene Bueno, no sé Está ricaso Gracias por el día Estamos tomando mate En el día de mate Con el Eddie de Cordobés Con Cordobés Traje mate ¿Con quién te tomaría un mate? Ah, ¿con quién me tomaría un mate? Bueno, con el Eddie de Cordobés Bien ahí Bueno, a ver Ponete algunos de los virales Te llegan mucho Buenas tardes A ver este ¿Cómo estás? Espero que te estén viendo Muy buena tarde Escucha, mira Te comento El valor de la moto De la Jero Spools 200 Está valorado en un millón Cuatrocientos sesenta mil pesos ¿Sí? Te comento Sí Que nosotros recibimos los dólares Físicamente en efectivo ¿Sí? De paso Coméntame ¿Cómo estudiar para adquirir Esa belleza de moto, hermano? Esa belleza Esa belleza de moto Y está bien No en Cordobés No podía venir El vendedor No en Cordobés no había Cordobés de Starter Pack A mí me mandan ese audio Un vendedor Yo no me compraría una moto Pero me manda ese audio Y se la compro Sí La mejor técnica de marketing Esta belleza de moto ¿Te llegan muchos virales Que tienen que ver con el cuarteto? Sí ¿En bailes? Sí Muchísimos Muchísimos Muchos bailes extraños Bueno Las tendencias que se van creando Por ejemplo Que se ponen el vino en la cabeza Y bajan hasta el piso Todo ese tipo de tendencias también Creo que desde mi posición Al publicar ese tipo de videos Como que estoy influenciando A que se siga haciendo Claro Marca tendencia Claro Yo subo a alguien Que está bailando Con algo en la cabeza Y después mucha gente Lo va a querer hacer de nuevo Y me lo van a mandar al video Es como que se sigue Así Como que agarra ese ciclo Ese es un tema muy importante También El tema de la influencia Que puede tener El alcance De los seguidores La cantidad de gente Que ve tus publicaciones Sí Que cuando vos publicás algo Es como que Como que mucha gente Se complementa Y quiere también hacer lo mismo Entonces hay que tener Una responsabilidad A la hora de publicar Claro Porque vos imagínate Que publicás algo Que por ahí es como Un poco nocivo Para la salud O peligroso quizás Y por ahí hay mucha gente Que lo puede llegar a imitar Y puede llegar a haber un accidente O puede llegar a pasar algo Entonces está bien lo que decís Como que tenés que tener Una responsabilidad Mira yo siempre Les cuento el ejemplo A todo el mundo Esa vez que mandaron Una vez me mandaron un video Que después terminó Las noticias Obviamente no lo subí Pero porque me pareció Totalmente ilógico Pero es loco Mirá Ese video Se acuerdan Habían tirado una piedra En el embudo del dique Sí Y a los chicos Eso les parecía gracioso Sí Habían roto un poco La estructura del embudo del dique Es obvio que no se puede Hacer ese tipo de cosas No, claramente Hay gente que por ahí Creo yo que tiene un humor Que está totalmente desfasado Sí, sí, sí Descajetado Como se dice Descajetado Claro Y me mandan ese tipo de videos Y digo ¿Cómo es subí esto hermano? ¿Qué te pasa? ¿Está bien lo que estás haciendo? No, está bien Ah, ¿le contestaste y le dijiste eso? Yo le contesto a mucha gente A mí me gusta mucho el feedback Me gusta hablar con la gente Está bien que llegó a un punto En el que no puedo contestarle a todos Claro Y con un millón de seguidores Claro Porque me entra el mensaje por Instagram Y por el WhatsApp Ah, claro Entonces es como que no Hasta en la cuenta de personas Ya me mandan los videos Así que es como que llega un punto Que no puedo responder a todo Pero a mí siempre me gusta leer Lo que la gente me dice Yo la verdad que aprendo mucho A mí soy muy autocrítico Siempre me gusta estar cambiando cosas Innovando, mejorando cosas Así que por eso Por eso lo hago básicamente Por más que sean miles de mensajes Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Exactamente A ver este Dos próceres No, como baila ¿Cómo se llama el chico de atrás? Ese chico es conocido Marito Marito de Río Cuarto De Río Cuarto Quiero entrevistarlo a Marito Quiero irme hasta Río Cuarto Solamente para conocerlo a Marito Porque está lleno de videos Ay, no, no Lo que baila Marito No, lo amamos Ese paso famoso de Eléctrico Ay, no, me muero Va a todos los bailes aparte Marito Sí Ah, esa cadera Tiene un video bailando con Gonzalito Millares de locura Sí Uy, qué duro Es como un versus Un versus de Marito Me encanta Ahí lo vamos a buscar Bueno, ya vamos a buscar los videos Así con más reproducciones de cordobeses Estamos con Eddie Frary Frary Que es la persona detrás de esta cuenta Que tiene más de un millón de seguidores Que tanto nos representa La cuenta cordobeses Vamos a escuchar algo de música Y ya seguimos charlando con Eddie ¿Te parece? Así distendemos ahí un poquito Y seguimos Vamos a estar charlando Después te voy a contar Quiero que charlemos un poco De lo que pasó ayer con Charlotte Quiero que La idea es que acá opinemos de todo Que estemos charlando un poco de todo Hablemos de lo que quiera Bueno, escuchamos algo de música Ya volvemos Pero su novio la pone peor Hace tiempo que no le hace el amor Los besos ya no le saben igual Quizás conmigo le saben mejor O le curan el dolor Yo la encontré sola y triste Llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste Y no hay que hacer nada Sé que tu mirada no me diente En tu cuerpo hay besos ausentes Sé que el amor a veces duele Pero ma Aquí estoy yo Pa' sacarte la soledad Te da un cárter Pero su tiempo no te da Pa' que tantas promesas Y al final se va Las palabras vacías Que te decía Ya yo las lleno todas Tú vente conmigo Que llorar por alguien Ya pasó de moda Un par de tequilas Pa' estar tranquila Pero no funciona Te hace falta algo más fuerte Por olvidar cuando te decepciona Yo la encontré sola y triste Llorando abandonada Dijo que es culpa del aguardiente Pero se puso caliente Y sola se despiste No tuve que hacer nada Sé que tu mirada no me miente En tu cuerpo hay besos ausentes Que no volveré Que no volveré Que no volverás Que después de un sol No te veré más Dime que es mentira Que me lo soñé Que tú ya no te vas Por ti Por ti No más Todos recordar No te olvidaré No me olvidarás Dime que no es cierto Que este amor tan grande No se acabará Hoy no me voy a dormir Para que el reloj No le pasen las horas Sonrisas por fuera Aunque por dentro lloras No voy a quedarme No voy a quedarme Tú te vas a ir Si no es mentira Que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Cómo pretendo no echarate de menos Si te amé de más Pero lo que más me duele Es quedar segundo Si te vi primero Entregarlo todo Y quedarme con cero Por eso sumarle aniversario A un amor Que siempre será pasajero Si yo te quiero Te quiero Te quiero Y por tu culpa Febrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo de menos Yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Cómo pretendo no echarate de menos Si te amé de más No te has ido Y yo te extraño de más Yo no te olvidaré jamás Yo no te olvidaré jamás Cúrame que volverás ¡Vamos, Gino! Esto es trula, papá Sí, Pablo ¡Vamos, Gino! Si yo te quiero Te quiero Te quiero Por tu culpa Febrero Me duele de más ¿Dónde guardar Este amor Si tú te vas? Si no es mentira Que te echo de menos Si yo no te echo de menos Te extraño de más Y aunque sé muy bien Que tú no volverás Y aunque yo sé Que todas las historias Tienen su final Ya no me pidas Que de ti me olvide Que no soy capaz Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Como pretendo no echarte de menos Si te amé de más Cristian y Day Day y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción siempre Siempre Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Tú y yo durmiendo con los enemigos Dos seres que jamás hemos querido Los dos haciendo un bendito capricho Porque somos masoquistas Por no volver a nuestros nidos Así que Pantela despacio Solo Ámame Que si nos duerma la noche Eso me inventaré Una excusa bien tramada Esa me la cree Y tú y otra mentirita Al idiota que Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Adán y Eva Pécalo por tentación Y yo no somos distintos Desnúdate al paso mi reina Y solo ábrame Que el secreto permanezca en un cuarto de hotel Te aseguro que esos tontos no van a entender Que si le somos infieles Que si le somos infieles es por un gran querer Así que Pantela despacio Solo ábrame Que si nos duerma la noche Yo me inventaré Una excusa bien tramada Esa me la cree Y tú y otra mentirita Y tú y otra mentirita Al idiota que Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Adán y Eva Pécalo por tentación Y yo no somos distintos Quítate la ropa lentamente Hoy quiero amanecer contigo Y cuidado si sospechan los vecinos Mi mujer o tu marido Que nos perdone nuestro divino Señor Si cometemos un delito Adán y Eva Pécalo por tentación Y yo no somos distintos Cristian y Dai Dai y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando mal Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción siempre Siempre Walter Salina ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué locura? Hoy me he estado imaginando ¿Cómo sería Morderte? ¿Y qué? ¿Y qué hacer para verte? A tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y llegarlo por siempre Grabado en mi mente Hoy mis ojos de nuevo Sintén el deseo De volver a verte Pienso y busco la manera De que te fijes De que me vea Pero tus pasitos Pero tus pasitos Niña No me dejan huella Parece que vuela Con las alas De un ángel Prohibido Malherido ¿Y qué hacer para verte? A tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte Para sentir tu cuerpo Y dejarlo por siempre Grabado en mi mente Tú la fruta prohibida Y yo la serpiente Que quiere morderte ¿Y qué hacer para verte? A tener tu carita Tus ojos de niña Y solo quererte ¿Y qué hacer para verte? Suena que locura Junto a Walter Salina En la siesta de Cuarteteando más Lo que sonaba recién Era Alex Severio Con los infieles Trula con la conga Haciendo más Y Omega Haciendo agua ardiente Y bueno Mientras estamos acá En la siesta La estamos pasando bien Tomándonos unos matecitos En el día del mate Estaba viendo acá Recién noticias De último momento Que el Kun Agüero Se accidentó En una moto de agua Y está internado En un hospital de Cuba En este momento Noticias de último momento En las redes Hace un ratito nada más Lo acaban de publicar En todos los portales Pero bueno Dicen que se encuentra En buen estado de salud Sufrió algunos cortes Algunos raspones Pero bueno Tremendo el accidente Me imagino Lo que debe haber vivido Para que lo termine internando Estaba de vacaciones En los días previos Al partido de leyendas De Conmebol Donde iba a liderar Uno de los equipos Y había publicado Y había publicado muchas cosas Venía publicando muchas cosas En las redes sociales El goleador estaba junto Con su novia Sofía Calcetti Que actualmente Está viviendo en Miami Y bueno Y estaban ahí Haciendo algunas cosas En el mar Con una moto de agua Tuvo un accidente Pero bueno Está Ha sido algo leve Dentro de todo Fuera de peligro Fuera de peligro Algunos cortes Unos raspones Un agüero internado En Miami Después de un accidente Con una moto de agua Bueno Paula Londres Se abrió la cabeza Hace poco Con la moto de agua También Es verdad Había pasado Me había olvidado Lo de Paula Aceleran mucho Chicos cuídense No es que andan en el agua Y vos decís No no pasa nada Yo le tengo terror Es como anda despacito Yo también le tengo miedo A esas cosas Velocidad Motores Hay que tener cuidado Y en el agua Que no sabes Decís no pasa nada Total me caigo Nomás Se te da vuelta Y se te clava Chau Eddie Temporada de verano Te llegan muchos videos Con motos de agua O con lanchas O con esas cosas En el lago Si me llegan muchísimo Me llegan muchos De piletas Muchas caídas De piletas La gente le gusta Le gusta correr Alrededor de la pileta No sé por qué le gusta Mirá Me lo decís Y yo me río O sea no me acuerdo De nada en particular Pero los videos De la gente cayéndose Es peligrosísimo Chicos Es muy peligroso Muy peligroso Pero todo el mundo Juega, corre Y toma por ahí Un poco de alcohol Y bueno Pasan esas cosas Pero tengo Si de eso Me llega muchísimo ¿Qué tenemos Las personas? Porque en realidad A todos nos pasa Que vemos una caída Y puede llegar a ser peligroso Para la persona Pero nos reímos Automáticamente El blooper La caída Te causa gracia Es que el blooper Viene desde hace muchos años Y en todos los formatos Siempre da gracia Siempre sirve el blooper Sí, el blooper Si hago un contenido Que yo subo constantemente La página Me encanta A mí también Me encanta Es más Acabo de pasar El video más reproducido De la cuenta Es un blooper Y un video De 10, 12 segundos Y un blooper Una caída A ver Los tenemos Como para empezar A ver cuáles son Las más virales Es una caída En un casamiento Creo A unos 15 De una señora Que se cruza Y tiene una lomadita Y pasó de largo Y que terminó en el piso Pero ese es el video Más reproducido Tiene como casi 30 millones Ah, sí Yo sé No, señor Exactamente Exactamente No, no A mi vida Aparte de la música Y lo que Nos quise Sí, a mí me causan Muchas gracias Los comentarios Se le cae todo Encima Pobre señor La señora con el hijo Ahí que le va a rebotar No, pobre señor Estará bien A mí me gusta mucho Ver los comentarios después Porque dicen Cuando la suegra Te quiere quitar El protagonismo Los comentarios Son una gran parte De las redes sociales Hoy en día Sí De todo tipo Hablamos de comentarios Muy graciosos Cómicos Y comentarios por ahí Los hates Siempre están los haters Nunca falta Se llenan de haters Sí Sí, sí En todas las cuentas En todos lados Siempre están los haters Así que Bueno, pero son parte ¿Sos de eliminar mensajes? No ¿Comentarios o no? No, no, no No, los dejo Los dejo Me pasa mucho Que yo veo Que hay alguien Que comenta lo mejor Negativamente Y otras personas Le responden Ya se arman debates Ahí En la publicación Sí, este año Se ha visto mucho eso Yo como que he percibido Mucho eso No sé si por el año De las elecciones No sé por qué No voy a tirar Ninguna teoría Pero se ha visto Muchos hates En las redes Mucha discusión Debates Ahí Entonces Como que todo Se ha llevado Fue un año complicado También Se ha llevado mucho Para la política Todo Entonces Cualquier cosa que subía A lo mejor Que nada que ver Terminaban en discusión Ahí algunas personas Tremendo La gente se empieza a pelear En las publicaciones A ver este otro No No El de atrás Nunca se enteró Quién fue el de atrás Miró para No Bueno Se viene temporada De festivales Ahí empiezan a llegar Muchos Sí Olvídate Llegan muchísimo Ay Cómo admiro La gente Toda la espalda De caballo Lo agarra Y le quedas Contenido todavía En el vaso Increíble Genial Bueno Si están Escuchándonos por la radio Por la 91.3 O por la 97.5 O todas las repetidoras Les recomiendo Que entren a YouTube Al canal de YouTube Porque así pueden ver Un poco también Los memes Y los videos Que estamos subiendo Y entienden un poco más De lo que estamos charlando Se los vamos explicando Leo algunos mensajes Hola Day Mándale saludos a Bianca Que recién la busco al cole Y pone Vive de la mona Bueno Lo anotamos para más tarde Tema sube la mona A ver Acá tengo otro video Dice Mira cuando me lo crucé A la mona Por la Chacabuco Pero el de Cordobeses Cortó el video No se ve mi cara Por lo tanto Nadie me conoce Mi intención Mira Te están acá No me digas Me están esponiendo No me quemen No me quemen Te están gestionando acá Cortó el video No se ve mi cara Por lo tanto Nadie me conoce Mi intención Era hacerme famoso Y no laburar más Vivir de hacer Hacer presencia En la fiesta Gracias por subirlo Ah te agradece igual ¿Cómo le vas a cortar la cara? No ese video Me lo mandaron por TikTok Si no me equivoco A ver lo voy a subir Lo vamos a ver A ver si se hace famoso ¿Qué haces mona querido? ¿Cómo andás? ¿Qué andás? ¿Paseando? ¿Todo bien? ¿Usted cómo está? ¿Todo tranquilo? Hola hermosa Buenos días ¿Qué contás? ¿Qué andás haciendo? Me fui al médico A ver como estoy Ah mirá ¿Estás a pleno? Para el día del amigo Estoy espectacular Bien ahí Se te nota Se te nota A pleno Quería hablar de algo ¿Estás más pendejo que yo? Con 75 años Estoy bajo Me decía El hijo de puta ¿Qué hiciste? ¿Qué onda tuviste con el diablo? ¿Te cansaste con el diablo? No Me lo dijo el médico ¿Qué hiciste? Fortuna, fama y poder Hay una canción Que te pete Que se llama así Fortuna, fama y poder Chau hermano Que ande bien Imaginate la secuencia De frenar en un semáforo Y ponete a charlar con la mona Genial Hermoso Una historia Una anécdota de tu vida Como íntimos amigos Estaban hablando Todo bien Como andan monitas Todo bien Acá recién volviendo No, no, hermoso Hermoso Aparte de la mona Que se ve que recién salía De la internación Que tuvo el problemita de salud Entonces estaba Estaba en ese A ver este A ver No No, no, no Este video es genial Este es Enforja De Damián Cordó Enforja Me acuerdo de este video Qué buena memoria Ella ve el video Y se acuerda Qué baile es En qué época fue Decime que vas al baile Sin decirme que vas al baile Es una cosa de locos Me acuerdo Es más El festejo del día La primavera fue Están los dos chabones Ahí Bailando Uno con un vino En la cabeza El otro con una Con un vaso Que debe ser un gansi Algo así Y se les cae a los dos Les sale carísimo Carísimo ir al baile Qué maestro Todo por hacer el pasito ese No, no, no Se bañaron Bueno, igual salió un video genial Claro, salió el viral Por lo menos Ahí es el recuerdo Pero bueno Mucha gente me dice Todo el tiempo Uh, pero ¿Por qué hace eso la gente Las pedrillas Con lo que sale El ferneo Me dicen Igual Acá cuando están En su momento A eso ahora no contás la plata Mejor así no terminan tan mal Mejor que se les caiga No, va y compra otro No, chico No, no, este es muy fuerte No, un chape fuerte Chicos No le tengan miedo al éxito El video es antiguo Por las dudas Sí, sí, sí Ay No, cómo están chapas Ay, qué raro Yo llego a ver eso en la calle Qué raro A mí no me gusta ver a la gente Chapar en la calle ¿Por qué, Oriana? ¿Por qué? No sé, no me gusta Y eso O sea, vos no chaparías nunca en la calle No Y así menos Sí Y no te escribe después gente diciendo Por favor, me estás quemando ¿Por qué subí este video? No No te pasa todo eso Me hiciste acordar una vez Me mandaron un video de dos personas Sí Que se chapaban de un auto a otro Y me dice No, no me quedé acordado a veces No me quedé acordado a veces No me quedé acordado a otro No me quedé acordado a veces No me quedé acordado a veces No me quedé acordado a veces Dije, no, ya hermano Ya lo borro el video Qué iba a saber yo Nadie Expectativa A ver Los dos ahí Andando en moto Ay, no Qué raro Y ese fue en Córdoba ¿Ese fue en Córdoba? Sí, sí ¿Cómo hacían para chapar arriba de la moto? No sé, pero era un peligro No, chico, un peligro Es un montón No, no Es un montón este video No hagan esas cosas, por favor Poético Tremendo Sí, me imagino que por ahí te deben mandar mucho Reconciliación era eso Sí Sí Se la habían mandado ahí No, no querían perder un minuto Sí Se estaban yendo ahí Capaz que alguno obtiene el alojamiento Y no querían perder tiempo No tenía drama Rápido, rápido Y agarrando viaje Para decirlo de una forma Sí Y de noche Así los fines de semana se eleva Nosotros, por ejemplo En el canal de YouTube de Cuarteteando Vemos las estadísticas siempre Y vemos que los jueves Los viernes Y los sábados de la noche Entre las 12 Y las 5 de la mañana Eleva la cantidad de vistas Y a vos capaz que a esa hora Te empiezan a llegar más videos Más que todo los domingos y lunes Sí Que sería donde la gente ya Sienta cabeza y vuelve a preparar Para la semana Me mandan lo que hicieron En el fin de semana El viernes El sábado de la noche Eso es lo que me mandan Lo que salió de las juntadas Que hicieron Ahí es donde noto un crecimiento Y por ahí Los lunes yo hago Público y digo Bueno gente Mándenme un video Pongo el link de WhatsApp ¿Para qué hago eso? No sé por qué hago eso Pero se me explota el WhatsApp Y tengo contenido para toda la semana Es abuso Ah porque eso es un clásico Que estás ahí en una Viste en un baile En una situación así divertida Y grábalo para el Cordobese Grábalo para el Cordobese Sí Una vez el chino El chino Herrera En el mismo baile Estamos en época de pandemia Y había una de las personas Que había entrado Con Con el alcohol en gel Pero era como un socotroco No sé qué era Esos bailes Esas máquinas que se usaban Para que apretaba Y te salía el alcohol en gel Y no sé por qué Entró con eso al baile Y estaba en el medio de la pista El chico Con el coso ese Y el chino lo ve Y le dice Mirá filmalo 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 Para el Cordobese El mismo chino Y justo El camarógrafo De que locura Lo envió Y lo filmó al chino Diciendo eso Y me mandó Saludos de paso Un viral En el mismo movimiento Me armo Nada Esas cosas me encantan Esas cosas son La verdad que como que Me encantan No sé A ver Uy Este fue increíble Este video Yo creo que fue De los que más Me ha hecho reír En el último tiempo Una secuencia En un baile de Margarita Conos con par De esas personas Que están ahí De hecho A uno creo que le hicimos nota Acá Yo no estaba ese día Pero le hice nota Pasan un montón de cosas En la misma escena Como pusiste vos ahí Claro Hay muchas secuencias Que están pasando En el mismo momento Las señoras Hablando Charlando Como si estuvieran En el patio De su casa Chicheando Sí Sí Claro Las dos chicas ahí Chicheando Al frente En la valla El chavo Que sería como El león Le decíamos nosotros El león viral Porque te baila Como león El señor El señor que aparece Atrás Enojado Y va Y va De una familia ¿Qué les dice? Se conoce A una parejita Sí, sí, sí De la nada Las dos chicas ahí Charlando que se desconocen Es como El que está en una Las señoras que están Chicheando Es como que hay mucha Mucha info Mucha info Bueno, eso hace Que se reproduzca más El video Porque lo que querés Ver varias veces A ver qué está pasando Tal cual, tal cual Sí, sí, sí Qué bueno Qué buena onda En los bailes pasa mucho Ese tipo de cosas Pasa de todo Los bailes son hermosos Imagínense las cosas Que no se filman Sí Los virales que deben haber Constantemente Que no están filmadas Yo cuando hago una cobertura Para cuarteteando Bueno, primero armás Lo que necesitabas Viste, el tema del show Y después le digo a los chicos Revisen el material Esprímanlo Porque siempre te encuentras Con un montón de perlitas Que un mes tenés para publicar Claro, usted ¿Cuántas horas Hacen la cobertura? Largas, no sé Como cuatro o cinco horas Sí, tres horas ponelo Si hacés previo a cuatro horas Tenés de todo Tenés un montón de material Si quieren Nos pueden mandar sus videos Acá A ver este Aquí estamos, vieja Así que la noche ¿Y cómo la vamos viendo? Como, mirá Mígame a mí Estamos como queremos, hermano Por siempre Felicidades Pascua Por si mal Y háganlo bien, hermano Esa Otra vez ahí El amigo de Alta Grasa El peaje Sí, sí Se hizo famoso el señor Se hizo famoso Mira, hola chicos ¿Cómo están acá? Desde este lado nano Recién despertando Anoche nos fuimos a Desacatado Les mando esta perlita Para el amigo de Cordobese Súbanlo Lo titulamos El perro velador Y le pusimos letra Obviamente A ver No, el perro velador 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 Mi vida El perro velador No, el perro velador Bueno, eso Hay una cosa que yo quería comentar Que presentábamos hablando Hay mucha gente que manda videos De perros, de gatos Y la verdad que yo trato de ser muy ahí Como filtrar bastante No me gusta mucho Que jueguen con los animales Esa es la realidad Está mal Para mí está mal Es lo que yo considero Entonces Por ahí esos videos Así más simples Sí, no pasa nada Pero bueno Hay otras personas Que por ahí No miden muy bien Y juegan con el perro De una manera Medio que no da Por ejemplo Una vez mandaron un video De que hicieron Entrar al perro al baile Y lo levantaban Y bailaban con el perro En el baile Y voy a decir Bueno, no tiene nada de malo Pero capaz que el perro Se está aturriendo No sé Maltrato en Iván No me gusta Trato de evitar Ese tipo de contenido Me parece bien Que igual que elijas El contenido Y que puedas tener Como ese tipo de criterio Y que no subamos cualquier cosa Porque a veces Nos terminamos riendo De cosas que no da Que nos riamos de eso O de personas Que quizás no tienen Represtaron el consentimiento Para eso O con alguna discapacidad Tal cual Tal cual Si, si, si Trato de fijarme mucho Por ahí Cuando veo que Hay amigos Esto me pasa siempre Siempre Hay amigos Que se juntan Un fin de semana Y bueno Que se yo Uno se duerme Le hacen una broma O algo así Y lo filman Y después me mandan el video Todos los amigos Están conscientes De que me mandan Manda el video Pero al que le hicieron la broma No sabe que me mandaron el video Y yo después lo subo Y me dice Che, pero soy yo El del video No me gusta Quiero que Bórramelo por favor Lo borramos Si, si, si Si lo borro automáticamente Porque el protagonista del video Me está diciendo que lo borre Está perfecto Pero me pasa eso De que muchos amigos Como que Que me mandan videos de otros De sus propios amigos Así Entonces tengo que Tomar decisión Que bueno Bueno, muchas gracias Me encanta que hayas venido No, me he tenido el río No, es interminable Yo podía estar todo el día Mirando memes Bueno, les recomiendo Que ingresen a Arroba Cordobeses Cordobeses con C ¿Por qué le pusiste con C? Por Córdoba No, mentira No, porque ya estaba usado Con la S Yo quería hacerlo con la S Y estaba utilizado ese usuario Entonces lo puse con la C Estaba disponible Y digo yo Este nombre engloba exactamente Lo que quiero que sea la página Es una palabra simple Fácil de recordar Y es cordo Básicamente Cordobeses Y bueno Entonces como que dije Ya está Lo voy a poner así Yo sé que hay Mucha gente me dice Oh, pero está mal escrito Esto Pero bueno Ya está Ya quedó así Es como una marca Ya cordobeses Hay marcas que están Escritas con otra palabra No las voy a nombrar Para no hacer publicidad Pero ustedes me entienden Entonces Nada, quedó así La página Ya trascendió Y la gente Lo adoptó Y lo recibió Sí Me mencionan constantemente En las historias Ya me etiquetan Entonces ya Ya se la acuerda la gente Para Cordobeses Para Cordobeses Para Cordobeses Bueno Eddie, muchas gracias Por haber venido Muchas gracias por visitar Gracias Sigan Si no lo siguen Me imagino que toda nuestra audiencia Lo recibe Porque está buenísimo El contenido que suben Arroba Cordobeses Con C En Instagram Seguís subiendo Muchos videos de Cuarteto Estás haciendo festivales Además Es una cuenta Que se dedica Como que la estás ampliando Y estás haciendo Distintas cosas también Voy por proyectos Diferentes Siempre Gracias al alcance Y la posibilidad Que me da la página Sí, sí Hice festival El año pasado En Equality Este año también En Equality Una fiesta de disfraces Voy a seguir haciendo Voy a seguir haciendo Más para el año que viene Este fue un año duro Fue un año difícil Sí Para todos Lo que pasa es que yo En este plano De organizador De eventos Es como nuevo Para mí Quiero dar cada paso Bien Hacer bien las cosas No me quiero largar A hacer un evento Por hacer un evento Quiero planificarlo bien Analizar un montón de cosas Es costoso Es complicado No es fácil Hacer un evento De magnitud El primer festival Fueron 7000 personas Bien ahí Está bien contando Mucho, ¿eh? Sí, mucho ¿Sabes lo que darían Algunas bandas de Cuarteto Por llevar 7000 personas? Sí, sí Entonces Hay que saber Trabajar muy bien Porque la gente Al fin y al cabo Va a disfrutar Entonces quiere No sé Yo quiero Me gustaría brindarle Muchas experiencias Por eso pusimos juegos Pusimos un montón De food track Pusimos como que Quiero envolver Lo que es un festival Básicamente Bueno Si haces otro Esperamos la invitación Mandaron la invitación Y ahí estaremos Con la gente De Cuarteteando Más Muchas gracias Por haber venido Y la gente de Córdobeses Esta cuenta es súper viral Tiene más de un millón De seguidores Nosotros seguimos En Cuarteteando Más Escuchamos música La pasamos bien Dale Seguí que estamos En la fiesta De Cuarteteando Más Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí Al amanecer Llévame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame Llévame a tu habitación Dame lenia en tu rincón Acaríciame Llévame Emborráchame de amor Hazme tuyo Y una y otra vez Aventurera Altanera Linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Bríndame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre En tu rosa Guárdame tu corazón Celosa Niña Niña Hermosa Mátame de amor Llévame Llévame Hazme preso en tu jardín Apodérate de mí Al amanecer Llévame Quítame Quítame esta tentación Que me muero por besar tu piel Llévame 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 a tu habitación Dame lenia en tu rincón Acaríciame Llévame Llévame Emborráchame Emborráchame de amor Hazme tuyo Y una y otra vez Aventurera Altanera Linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Bríndame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre En tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa Niña Niña Hermosa Mátame de amor Aventurera Aventurera Altanera Linda y peligrosa Bajo el eco de tu risa Loca Bríndame tu boca Con sabor a miel Aventurera Déjame ser libre En tu rosa Guárdame en tu corazón Celosa Niña Niña Hermosa Mátame de amor Altanera ¡Ay, ay, ay! Cristian y Day Day y Cristian En el mediodía de Más Radio En el mediodía de Más Radio Y Cuarteteando Más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando Más Y Más Radio La mejor opción siempre Siempre Cuando estabas Cuando estabas junto a mí Nuestra luz Era celestial ¿Qué más ¿Qué más puedo pedir? Encontré la felicidad Si la viso nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Ese sombra el corazón No se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste Nada más Quisiste renunciar a quererme Cómo duele Cómo duele Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar No haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Los golpes en la piel Deja amar Que después se va Se va, se va, se va Pero me partiste en dos Y no encuentro reparación Sin la viso Nuestro paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Le hace sombra el corazón Hoy se cumple un mes Que ya no me ves Te fuiste nada más Quisiste renunciar a quererme Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Y me duele Cómo duele Cómo duele Mientras pienso en ti Mientras pienso en ti Y en lo que perdí Quisiera evitar Haberme permitido amarte Para perderte Para perderte Cuarteteamos y algo más Coasistiendo más Te extraña mi cuerpo Mi cama Te extraña mi almohada Siento una tristeza En el alma Cuando veo Que te vuelves a tu hogar Chino Aunque estés con él No me engañes Yo sé que me amas Aún siento tus caricias De noche De esas noches Que me sueñas Entrando en tu alma Acérdete A olvidarme Con tus besos Tus caricias Borrarme Acérdete A dejarme Aunque quieras No puedes alejarte Acérdete A olvidarme Sigues con él Tan solo por ser cobarde Atentete A dejarme Vuelve conmigo mi amor Antes que sea tarde No Y qué Y qué Y qué locura No digas que ya no queda nada Si aún tú me extrañas Me sigues llamando en las noches Y reprochas Si te enteras Que hay otra en mi cama Atrévete A olvidarme Con tus besos Sus caricias Borrarme Atrévete A dejarme Aunque quieras No puedes alejarte Atrévete Atrévete A olvidarme Sigues con él Tan solo por ser cobarde Atrévete Atrévete A dejarme Vuelve conmigo mi amor Antes que sea tarde ¡Sí! Señores La fila del siglo Mi amor Mi amor Atrévete A olvidarme Con tus besos Tus caricias Borrarme Atrévete Atrévete A dejarme Aunque quieras No puedes alejarte Atrévete A olvidarme Sigues con él Tan solo por ser cobarde Atrévete A dejarme Vuelve conmigo mi amor Antes que sea tarde Voy por buen camino Porque ya dejé de estar pensando en ti Ahora soy más positivo Hasta he vuelto Hasta he vuelto A sonreír Después de tocar el fondo Solo me quedo subir Y jure que iba a enfocarme más En mí Por eso No quiero verte No quiero verte Porque es probable que despiertes el pasado Porque soy débil a los besos que me has dado Porque de ti todo me gusta Soy vulnerable Soy vulnerable y me asusta Volver a verte Y te conozco Que me quieres convencer Y reconozco que ante ti voy a perder Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca Porque de cerca No me voy a detener Voy por buen camino Porque ya dejé de estar pensando en ti Ahora estoy más positivo Hasta he vuelto a sonreír Después de tocar el fondo Solo me quedo subir Y jure que iba a enfocarme más En mí Por eso No quiero verte Porque es probable que despiertes el pasado Porque soy débil a los besos que me has dado Porque de ti todo me gusta Soy vulnerable y me asusta Volver a verte Bien reconozco Y me quieres convencer Y reconozco que ante ti voy a perder Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca No me voy a detener Vuelve a verte Y te conozco Y me quieres convencer Y reconozco que ante ti voy a perder Por eso lejos de mí te debo tener Porque de cerca no me voy a detener Cuarteteamos y algo más Cuarteteando más Atención Córdoba, máxima diversión en Megapark Autos chocadores, Kamikaze Evolution, Frisbee Y por primera vez la fantástica montaña rusa de Looping Más de 20 juegos para toda la familia Te esperamos todos los días Desde las 18 horas, sábados, domingos y feriados Desde las 14 horas Avenida Circunvalación y Monseñor Cabrera Megapark, máxima diversión Vení a Yumac y subite a tu moto cero kilómetro Aprovecha el plan de ahorro Yamaha Y llévate la moto que tanto querés En 60 cuotas, no lo dudes Yumac, mucho más que una moto Flavio Lorenzo Producciones integrales Escenarios, sonido, iluminación Pantallas, streaming Artística, diseño de puestas escénicas Marca la diferencia en tu show Flavio Lorenzo Producciones integrales Instagram FL Producciones integrales O informate en el 351-517-8531 Cristian y Day Day y Cristian En el mediodía de más radio En el mediodía de más radio Y cuarteteando más Quédate acá Quédate acá Nos vemos Miranos Nos escuchamos Escuchanos Participá Somos Somos Cuarteteando más Y más radio La mejor opción Siempre Siempre No sé por qué Pienso en ti Cuando yo sé que es imposible convivir Porque tu amor lo has compartido con las dos Ella es mi gran amiga y tú una ilusión Oh, no, 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 no puede ser amor El dolor de tu presencia no me deja ya vivir Te has convertido en una angustia para mí El dolor de tu presencia me ha dañado el corazón Has dividido a dos amigas por amor Y yo no quiero más dolor Me duele tu presencia El dolor de tu presencia Sigue, sigue Sigue las palmas arriba Vamos hasta el fin del mundo Sigue, sigue, sigue Y si escuchamos ahí a Eugenia Quevedo En Cuarteteando más Cuando en este momento son las 14.26 minutos Vamos entrando ahí en la recta final de este programa De ahí la siesta nos queda media horita más o menos Pero vamos a poner mucha música Vamos a seguir charlando con ustedes Porque recibimos sus mensajes al 351-7323-913 Actualizamos los datos del tiempo en este momento De la hora 14 24 grados 8 En este momento en Cuarta capital Sí, subió un poquito la temperatura Lindo jueves Lindo jueves para disfrutar Para estar ahí como re chill En las puertas Para dormir la siesta De vuelta Para vos, cualquier clima, Oriana Perdóname que te lo diga Cualquier clima para vos Es ideal Hoy voy a dormir una siesta Para dormir siesta ¿Hoy también vas a dormir? Pero hoy Hoy voy a dormir mucho Muchísimo, chicos Muchísimo No me hablen porque voy a responder como a las 9 de la noche En principio no quiero pincharte el globo Pero te tenés que quedar un ratito más acá Que tenés reunido conmigo Así que no te vas a ningún lado Me arruinó un poco las flores No te vas a ningún lado, Oriana Che, le escuchamos a la EUG recién Y quería contarles porque estrenó un tema nuevo La EUG Una cosa distinta Ahí, tranquila Respira, tranquila No puedo hablar, chico No sé qué me pasó No, quédate Estrenó algo nuevo la EUG En las redes En las redes de Yo estaba chusmeando un poco ¿Qué es fusión retro? Lo encuentro en Instagram Que es una página Que dice Los clásicos del rock nacional Pero en versión cuarteto Por Sergio Chingolo Ledesma Para que se ubiquen ¿Quién es Chingolo? Chingolo es Arreglador de la banda de Carlitos Forma parte del equipo de la banda de Carlitos Hace mucho tiempo Él es compositor Además del cuarteto Los mejores temas de cuarteto De joda Los hizo Chingolo ¿Sí? Así Te pongo un ejemplo Dale vieja Dale vieja La hizo él Es de Chingolo Este tema Y bueno Y se ve que está haciendo Algunas producciones ahí distintas Y grabó esto Con la EUG que veo Que es una versión De Vasos Vacíos Y de Caribe Sur Lo escuchamos Buenas noches No entiendo nuestro delirio musical Sin permitir que el paso efímero Y cruel del tiempo Pueda derrumbarnos Fusiones maradonianas Que gambetearon lo imposible Haciéndolo con la convicción De que el recuerdo De la memoria Tiene la intro De la amiga Mati Barzola Que le mandamos un beso grande A Mati Compañero de la Colega Colega de la radio De Radio Popular Lo traje Me contaron Mati Que estaba Charlo de nosotros Y de lo que había pasado acá ¿Qué pasó? El día de mi cumpleaños Que vino Lucas Acá y que cantó esa canción ¿Hablo de eso? Que subió Que se subió a las redes De Cuarteteando Ahí cuando Lucas Me dedica a la canción Me contaron que había estado Charlando de eso Y lo había comentado Ahí en la radio Lo escucho por ahí Cuando estamos volviendo a casa Voy ahí haciendo como Un zapping Un zapping de radios Así que le mando un beso grande Al amigo Mati Bueno, escuchamos a la EUG Entonces Estas versiones De Vasos Vacíos Y Caribe Sur Producido Y realizado por el señor Chingolo Lesma No sé bien qué día es hoy Solo sé que te vi salir Y en cinco minutos perdí Las letras para hablarte a vos Yo, yo sé que no tengo palabras Y nunca las voy a tener Por eso aprovecho esta noche Ya a veces estoy sola otra vez Por eso aprovecho esta noche Tal vez lo puedas entender No me importa poner las letras Solo me importa mi mujer Mañana cuando te levantes Y pienses lo que dije ayer Ay viejo, en este juego A mí siempre me toca perder Siempre habrá vasos vacíos Solo con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar Cuarteto muela Cuarteto muela Cuarteto pay Aquí te quiero decir No te preocupes mi amor Que yo te voy a entender Que yo te voy a querer Siempre habrá vasos vacíos Con agua de la ciudad La nuestra es agua del río Mezclada con mar ¡Oye! Levanta los brazos, mujer Y ponte esa noche a bailar Que la nuestra es agua del río Mezclada con mar ¡Oye! ¡Es tarde! ¡Es tarde! Y me ciega el sol Al costado del camino Hay palmeras, hay un bar Hay sombras y hay algo más En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Sur Las horas pasan de más Hoy no puedo desplegar Si refresca por la noche Alguien me va a acompañar En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Sur ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡Muela! ¡Bailalo! ¡Bailalo! ¡El chingui! ¡La muela! ¡Uh! ¡Uh! No importa qué día es Los horarios ya no están No hay problemas, no hay bajón Que no me encuentren jamás En el Caribe Sur Soñando en el Caribe Sur En el Caribe Sur Con voz en el Caribe Sur ¡Ah! O sea, Eugenia Quevedo haciendo estas versiones así de unos temas retros que está en el canal de YouTube de Fusión Retro que es un proyecto de Sergio Chingolo Ledesma arreglador de la banda de Carlitos compositor de un montón de temas así del cuarteto todos esos temas de joda así bien fiestero ¿Todos los que tenemos? Sí, no, no todos, no todos Bueno, varios Sí, hay muchos compositores así de fiesta de la joda se le dice ¿Viste? Las canciones como más moviditas así Lanzayamas también suele hacer ese tipo de canciones Bueno, y Chingolo sacó como este proyecto nuevo que se llama Fusión Retro y que lo inaugura con estas versiones ahí de clásicos del rock nacional pero en versión cuarteto Cuarteto Sí, Vasos Vacíos y Caribe Sur junto a Eugenia Quevedo Y hablando de versiones de versiones de canciones que ya son conocidas me llamó mucho la atención esta versión que salió en la noche de ayer Anoche, ¿verdad? Sí, anoche Sí De Gladys La Bomba Tucumana La Bomba Tucumana Emblema Nacional La Bomba Tucumana Exactamente Sí, que sacó este tema esta versión de Doctor Psiquiatra que es un tema de Gloria Trevi y si lo habré cantado cuando era niña ¿Viste que ahora las niñas tienen de ídola a María Becerra? María Becerra Bueno, yo cuando era chica tenía de ídola a Gloria Trevi Era tu María Becerra Sí, era mi María Becerra de ese momento Estaba en el top 3 estaba Yusha Yusha Sí, Gloria Trevi Y Shakira, digamos Ah, Shakira la banco Vamos Soy criada a temas de Gloria Trevi Bueno, Doctor Psiquiatra esta canción de Gloria Trevi que la grabó también hace unos años con Los Ángeles Azules Bueno, ahora en la voz de Gladys La Bomba Tucumana Escuchara Creo que ya es tiempo de con el psiquiatra Música Me dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Música Me pongo nervioso a viento a donos de casa No soy loca No soy loca No soy loca No soy loca Solo estoy Desesperada Doctor Psiquiatra Ya no diga tonterías Doctor Psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor Psiquiatra Quien le pagará la cuenta Doctor Psiquiatra No me mires No me mires No me mires No me mires No, 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 no estoy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Me dijeron en mi casa y me trajeron casi a rastras Música Música Me dijeron en mi casa No soy loca No soy loca No soy loca No soy loca Solo estoy Desesperada Doctor Psiquiatra Que no diga tonterías Doctor Psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor Psiquiatra Quien le pagará la cuenta Doctor Psiquiatra No me mires No me mires No me mires No me mires No, 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 no estoy loca Yo soy Julieta Y luna llena Me vuelvo loba Busco a Romeo No soy loca No soy loca No soy loca Solo estoy Desesperada Doctor Psiquiatra Ya no diga tonterías Doctor Psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor Psiquiatra Quien le pagará la cuenta Doctor Psiquiatra Chicos, tengo un nuevo tema favorito Si no, te estoy viendo A full bailándolo Un nuevo tema favorito Para arrancar mi fin de semana Doctor Psiquiatra De la bomba tucumana Me encanta Que linda versión Es como que te levanta Te gustó mucho posta No estoy loca No estoy loca No estoy loca No estoy loca Si nos estás viendo a través de YouTube Podés ver el video De la bomba tucumana Está buenísimo Aparte el video se la juega La bomba Se la juega Porque sale ahí Hecha una loca Una enfermera Está en una Actriz Martín Fierro ¿Cómo le banco? Tiago, decirle a tu mamá Que le banco muchísimo Que la quiero un montón Una diosa Aparte Gladys La bomba tucumana Emblema nacional Que sacó esta versión De Gloria Trevi El tema original Es de 1989 1989 34 años 34 años Un año menos que yo tiene Con razón me identificaba tanto Estaba ahí Decí que no dije nada Nací Decí que no iba a decir ¿Qué hace una va? Nací y al poco tiempo Cuando estaba dando mis primeros pasos Salió desesperada de Gloria Trevi Que lo amo Que además hay una versión en cuarteto Porque Gladys lo hace como cumbia Sí Ahí como más parecido a lo que hace Gloria Trevi Pero hay también una versión en cuarteto Que salió hace unos meses nada más Nos lo habían mandado Creo que en algún momento lo pusimos nosotros acá Que es de una chica que se llama Lali Que es de Belville Ponen un ratito Así lo escuchamos también La versión de Lali Y versión cuarteto Doctor psiquiatra Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra ¡Eso! 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 Lo dijeron en mi casa Y me trajeron casi a ratas Y cuando llega la noche Y me quieren hacer un reproche No oigo nada, no oigo nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso El que salta se mata Me pongo violenta Y tiro adornos en casa No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me digan tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Yo le pagaré la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me enví, ya no me enví Ya no me miren mal Haciendo esto No, 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 no estoy loca Estoy para hacerle los coros a Lali, ¿eh? No, me encantó Está buena la versión también Sí Acá justamente una oyente manda y dice Hola, Day, buenas tardes Horrible esa versión de la bomba tucumana No, pará, pará, pará Pará No me la bajes así Dice, pone la versión de Lali y su banda Con la versión de Lali baila hasta mi abuela con muleta Sí, la verdad es que esta me gustó más, ¿eh? ¿Te gustó más la de cuarteto? Sí, sí, me gustó Las dos me gustan igual No la había escuchado nunca Está buena también Dice El sábado 30 de diciembre están por primera vez en Córdoba en la jungla Ah, bueno, mirá Cuarteto emergente Lali y su banda que van a estar el 30 de diciembre por primera vez en Córdoba en la jungla Bueno, me gustan las dos Me gusta versión cuarteto y también versión cumbia Sí, están buenas las dos Sí Hablando de cumbia, ¿vos sabés que anoche estuve en el museo? ¿Viste que te había contado? Te vi que te hiciste de pampita Sí, me tocó ser pampita Viste que pampita es como que te dice cosas terribles, pero sonriéndote Lo practicaste un poco acá Chicos, les falta un poquito de ensayar Y te lo dice Les falta un poquito de talento para nacer básicamente Así les tiran pampita Bueno, anoche estuvimos ahí participando de este certamen para el Festival Boom Boom Compatían dos bandas de cumbia Sí Y me tocó estar con Gonza Velart, que es de los chicos de Tranca Style Y también con el Laguninzi, que es como el representante de la cumbia en la monada Así que bueno, ahí integramos el jurado y estaba la 2-14 y Monkey Donkey, que son dos bandas de cumbia Estuvo muy bueno, me quedé ahí como con ganas de escuchar más Yo escuchaba con ganas de más Sí, yo tenía ganas de bailar Y te fuiste a tu casa a dormir después de eso, ¿no? ¿Puedes creer que sí? ¿A dónde vamos? Le dijiste No, tenía invitaciones, porque estábamos ahí con los chicos del museo Me decían, vamos, da y sigamos ¿A dónde querían ir? No había bailes en Córdoba anoche ¿Anoche? No ¿Miercoles? No, no había nada Ay, vos sabés que me parece que había algo ¿Había? No, no me diga No, igual no, mejor porque no quería No quería dormir, está bien Tenía que levantar temprano hoy Y bueno, ganaron los chicos de Tranca Style Así que siguen ahí en carrera Y van a competir este fin de semana Creo que el domingo se hace Y creo que también voy de jurado el domingo ¿El domingo de vuelta? Sí, compiten con Valentina López Con Valentina López Ah, como la semi casi Sí, ojo con Valentina López Que tremenda Tiene, es petiza, pero sabés la fuerza que tiene Sabés la energía, el agarre que tiene Valentina He escuchado algunos temas de Valentina, sí Sí, sí, una genia, vale Le mandamos un beso grande a ella y a su familia Bueno, 351-7323-913 El mensajero de Cuarteteando Más Seguimos escuchando mucha música Y mientras tanto leemos algunos mensajitos que nos llegaron Dice, la que va es la versión Cuarteto La de la bomba Ay, gente No, malos ¿Por qué? No les gusta la de la bomba Están buenas todas Vamos Lali de Belleville El chino de Salsi Quiero escuchar ojitos chiquitos de la Coupé Me encanta Ojitos chiquititos Muy chiquititos Muy chiquititos Súper Bueno, puede ser que escuchemos unas cumbitas antes de que termine Mirá, hola, Day, ¿cómo estás? El sábado 30 de diciembre están por... Ah, no, esto ya lo leímos Se les fue la memoria Me fui, chicos No, quería leer otro mensaje Acá está Que nos decía que Fernando, que está de Buenos Aires Que está esperando a que mañana vayan los chicos de Qué locura el Estadio Jeva Mañana tocan en Jeva Mañana, Qué locura en Jeva Fer, quiero que nos mandes A ver, mañana es viernes Sí El lunes Quiero que el lunes nos escribas Y que nos mandes un reporte de cómo le fue a Qué locura en Jeva Que nos mande videitos Que nos mande videos Mi primer trago, segundo trago Y que nos mande un audio también Y que nos cuente Che, estuvo bueno Va por este lado De luna al día es como estuvo Qué locura Claro Que sean ustedes como ahí los corresponsales espontáneos ¿Qué pasa, Mate? Ah, mira Me están retando acá No Dice que el Kun Agüero desmintió que haya sufrido un accidente en una moto de agua No Pero salió en todos los portales Chequen antes Gracias, Mateo, por traerme esta data A ver para qué dice Dice que el propio jugador subió un video para llevar tranquilidad No sé quién inventó que tuve un accidente en una moto de agua Hay amigos, familia, mi hijo Todo el mundo estaba preguntando si estaba bien Mi vieja llorando No sé qué decir Acá estoy, bien, todo tranquilo Gracias a todo El mundo que estaba preocupado No pasó nada Bueno, chicos ¿Se puede uno equivocar? Sí ¿Y todos los portales de Banco? No, la verdad Lo leímos porque Yo lo leí de TN, de Infobae Pero estuvo en todos los portales En todos los portales Bueno, ven la importancia de chequear ahí la información Obviamente uno no tiene acceso al Kun Agüero a poder chequear ese tipo de información Pero por ahí confía Cuando lo ves publicado en un medio más o menos serio Digamos, como es TN, como es Infobae O como son los portales más principales de la Argentina Se imagina que hay cierto tipo de chequeo Así que bueno Desmentido El Kun Agüero no sufrió ningún accidente Está perfecto Está ahí vivito y coliendo ¿Qué escuchamos? ¿Ojos chiquititos? Chiquitititos Bueno, suena en la siesta de cuartete Tienes los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6 AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Ella lo único que quiere es bailar Pasar la piola pa' poder olvidar 6 AM yo la voy a llamar Pero me dice que tengo que esperar Y ahora sé Desde Argentina Acá te traje el sabor La cupé Y que flote bebé Sí, sí Una vez más Push it to be bigger Y dime así esta noche Voy a recorrer tu body No le cuenta a nadie Que se va del after party Abro el Instagram Y me mando un pa' del story Mando location y fotos de su Que va a despertar y va a fumar conmigo Ella tiene claro que no somos más que amigos La pasamos bien, solo nos divertimos Me gusta estar contigo, baby, porque Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Tiene los labios tan bonitos Los ojos se le ponen chiquititos A mí me gusta cuando fuma La nota la llevo a la luna Es clave, mamita Cansado de buscar Y herido en mil fracasos Había decidido caminar en soledad Sin pena ni pasión En eso apareciste Y todo cambió Me fui acercando a vos Con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos Y de deudas del ayer Para intentar de nuevo Volver a querer Me entregué y no me arrepiento Nunca estuve así de contento Y hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío ¿Cómo negarme a tu cariobismo? Amor ¿Cómo negarme a tu cariobismo? Sutil, largo, tico, suave y fragante Amor Amor Puede ser polvo el de amable Cierro los ojos y salto a la calle Osramento Caminar Questa es la fotografía ¿Cuál es la peo? Soluciones Que sí Puede ser Es » De un ¡Suscríbete al canal! Y en eso apareciste y todo cambió Me fui acercando a vos con suma precaución Midiendo cada paso retorcido en mi interior Librándome de miedos y de deudas del ayer Para intentar de nuevo volver a querer Me entregué y no me arrepiento Mi vida cambió desde ese momento Hoy me paso el día cantando Sin pensar hasta cuándo Amor Cierro los ojos y salto al vacío Amor Cómo negarme a tu cálido abismo Cálido abismo Amor Sutil narcótico suave y fragante Amor Qué linda versión esta, ¿eh? De Amor, el chaqueño palavecino con Los Palmeras Y Marcela Morelo Me encanta, me encanta Me gusta esta versión del chaqueño cantando cumbia Como que sale ahí un poco de lo cotidiano y de lo normal Está muy bueno Nos manda mensajes, dice Hola Day, hola Ori Están buenas las versiones de Chingolo Un genio Lo conozco del año cero a él Y cómo no recordar la gran obra Sí, tiene razón La gran obra de arte de Sergio Chingolo Ledesma Que se llama Jabón Chiquito O por ejemplo Esta es otra Esta es como para poner el Obra de arte de Chingolo Jabón Chiquito Y si te querí Y te El gran artista contemporáneo Sergio Chingolo Ledesma Jabón Chiquito O si te querí Y te O si no Esta es otra también ¿Qué sé yo? ¿La conocés? ¿La tenés Mateo? ¿La tenés Mateo? ¿Qué sé yo? ¡Ah! ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Esta Este es Jabón Chiquito Anoche llegaste Con olor a Jabón Chiquito La boca pintada Y el pelo bien mojadito Anoche llegaste Con olor a Jabón Chiquito Te vas a cortar el pelo Y te me miraste un dedo ¡Guaya! Si nos hablo hecho bailar este té Un clásico Un clásico de la literatura cordobesa Eso es enganchado de la LDC Son para escucharlo desde las 2 hasta las 7 de la mañana ¡Mal! Pero ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? ¿Y dónde está el ferré? En Salta Esa canción Sí Muy, muy Es como el momento top de la noche ¿En serio? ¿En Salta? En Salta Por lo menos Porque yo tengo familia en Salta Y es como ¡Eh! Llegó el tema Mira ahí Es como el del karaoke ¿Te enfiestas si o si con ese tema? Veníamos todos encaravanados en el bondi De la LDC Después del hermoso baile En el norte de Córdoba Las carreras de mano en mano Hasta el tuje De Ferné Era tanta caravana Que chupaba hasta el chofer Es una obra de arte No sé si tiene baile Mateo encima, ¿no? Oh, con eso enganchado Alto cuartetero No, es literatura para mí esto Es literatura Literatura cordobesa Y si te querés ir, ¿ite? Es como que Es para ella Sí Por ahí la gente dice Ah, esos temas para mí Es como Lo más difícil es hacer esos temas de joda Y que peguen también, ¿no? Sí, porque es muy fácil hacer todo un tema Bueno, no fácil, pero romántico Si te querés ir, ¿ite? Fácil Si te querés ir, ¿ite? ¿I,ite? Si te querés ir, ¿ite? ¿I,ite? Vos siempre metiste ahí Que le han troplas del vicio Y encima no han ganado Que soy un negro vago Y sobre todo un mal hablado ¿Te querés ir,ite? ¿I,ite? A mí no me vengas con tanto agite Si te querés ir, ¿ite? ¿Qué momento ese? Qué hermoso, sí El otro que creo que también lo escribió Chingolo Es el de No me llevé la play ni la jarrita para el fernet No me llevé la play ni la jarrita para el fernet ¿Cuál es ese? Llévate la licuadora junto con la batidora Y a mí, pero, pero, pero No me llevé la play No me llevé la play Para separados, digamos No, no, está horrible Himno de los separados Sí Bueno, anótalo, Oriana A Chingolo No, la agarré justo ahí con el Con los fideos en la boca Anótalo a Chingolo Que lo tenemos que invitar un día que venga Sí Quiero que nos cuente cómo se hacen este tipo de canciones Digamos, porque es difícil Y me encantaría que la banda de Carlitos vuelva a hacer este tipo de canciones Sí, me muero Sí Me muero Sí, tan bueno Un baile con estos temas Imagínate, lo tenés el auge que veo Y tenés todos estos temas No, no, no hay forma Buenísimo Y ella, otro Y ella Y ella Ah, y acá nos dice la gente que sí hubo bailes anoche Que fui a Villa Allende a Desacatados Y nos manda acá los videos de Desacatados anoche Para que nos fuimos muy arriba Sí, Sabia, Desacatados estaba en Tequila En Villa Allende Sí había, pero bueno, yo quería algo un poquito acá más cerca No, igual no quería salir, chicos Les dije que no quería salir No me quieren convencer No me arrastren porque voy No me arrastren, no me inviten No me inviten porque ya saben cómo me pongo Ya saben cómo me pongo Y hoy jueves tenía que estar acá tres horas hablando No, no podía Bueno, acá nos dice la gente que nos va a traer toda la información de Jeva Dice el lunes, nos escribe, nos pasa algún videíto si puede Si se puede llegar ahí bien cerquita Y nos cuenta cómo estuvo Si no me amabas, ¿por qué tan, tan tiras? ¿Por qué pediste que no te fuera a dejar? Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Lo que me duele es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego de ti para mí Se lo digo Arroba en Instagram O sea, entras a Instagram Pones la lupita Se lo voy a decir despacito Despacito así tiene que ser Despacito así o despacito así también Susurrando Bueno, mirá Tenés que entrar a Instagram Buscás la lupita Y ahí escribís Despacito Escribís No, chicos No me lleguen para ese lado Porque sigo, ¿eh? Me engancho Entras a la lupita Y pones Cordobeses Cordobeses con C C-O-R-D-O-V-E-C-E-S Cordobeses Y ahí entras y podés ver Todos los videos de Cordobeses ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda las pibas? Ya con las entradas en mano Pide un temón del Ulises El verdadero Ulises Y acá nos pide desvelo Mirá Vamos a irnos con ese tema Así que prepáralo Porque nos vamos a ir con ese tema Dice Para festejar Que conseguí entradas Vamos Belgrano La puta Cabezón de alto al verde Che, mate ¿Qué onda? Juego hoy Belgrano Belgrano ¿Cuándo juega Belgrano? Tu y media perdida Contame Ahora sí El domingo 18-30 horas Ah, este domingo Este domingo Contra River En el Kempes Salieron las entradas a la venta A las 14 horas Estaba complicado Sí, está complicado Porque como es un partido neutral No es que Belgrano es local Sí Se divide el estadio En las dos parcialidades Ah A Belgrano toca La plata de Gasparini Y la popular Artime Sí Creo Por lo que me acaban de decir Que popular Artime No quedan más Ya están agotadas Ya están agotadas Se sacan en Deportique Sí Y se vincula con el documento Y se entra directamente con el documento No es que tenés que retirar la entrada ni nada Pones tu documento Sacas la entrada Primero era con una prioridad para socios Después venta al público en general Sí Para el partido desde 18 a 30 horas El domingo contra River Perfecto ¿Conseguiste vos? Sí Estaba ahí No sé si me viste Estaba ahí con el celo Te vi que estaba ahí como en una La pasé mal ¿La pasaste mal? ¿Te morías si no ibas? Sí Era muy complicado Era un buen partido para ir a ver Y son los cuartos de final De la Copa de la Liga Ya si Belgrano pasa Le toca a Semi En otra ciudad Y la final Creo que es en Santiago del Estero Por lo menos Eso se sabe hasta ahora Bueno, listo Lo felicitamos entonces a usted Y a los oyentes acá Al cabezón de Alto Alverdí Que acaba de conseguir la entrada Hasta Chocho Así que bueno Ahí le vamos a poner el tema Para despedirnos Ya está Ya llegamos al final chicos Son 14.58 en este momento Nosotros nos vamos En un ratito llega Facu Gutiérrez ¿Está Facu? Está viniendo Debería estar llegando Facu Bueno, en un ratito Siguen con toda la siesta Ahí la siesta No, la siesta no La tarde Más cuartetera Ya estamos saliendo de la siesta Los dejamos También dividimos frecuencias La 97.5 Con la gente de Más Radio Con Majo Quintero Si nosotros nos despedimos Nos vemos mañana Mañana viernes Mañana prepárate unos temones Se va Porque mañana vamos a arrancar El fin de semana con todo Acá en la siesta de Cuarteteando Más Y nos vamos escuchando Ulises Suena Desvelo Mirando el techo en mi habitación Quizás pensando cosas que no son Confundiendo a mi corazón De nuevo De nuevo De nuevo